Hola chines, ¿cómo les bailan? De suerte grande. Yo debería haber venido así, como con lentes de sol en el video, ¿no? ¿Cómo estás? Así, hola. Oh, yeah. Tuve una noche en Lourdes. Ah, yeah. ¿Cómo estás? Quiero saludarlo. Mi querido Maldo, parto contigo porque me parece que eres la persona más adecuada para explicar, no sé, Roberto Nicolini es una voz autorizada para hablar. Él es una voz autorizada, lleva mucho tiempo haciendo una obra. ¿Cómo se llamaba la obra? Me la habían mencionado. Jodida, Jodida, pero... Su madre, además, profesor universitario, esta voz en off. Una vez. ¿Vadre mío? Mira, él sí es una voz autorizada. Vos autorizados, autorizados, pero hacen malos alumnos. Y diganme las cosas como... ¿Sabes qué? Roberto, córtala, por favor. De cierta forma le encuentro razón a Roberto Nicolini y es verdad, me gusta ese término que utiliza para definir el stand-up comedy como la comedia, dispersa la comedia con déficit atencional. Está bien, porque eso es el stand-up comedy. Ahora, no sé si le quita o le resta mérito a decir que no es un arte. Eso me parece que sí es un arte. También es una valentía. ¿Hale hablar de una choreza al subirse al escenario? Sí, requiere de una valentía al hablar de cosas personales, de tu propia miseria y llevarla al humor. Pero al llevarla al humor, al que esto funcione, me parece que ya se transforma en un arte. Cuando la gente siente empatía contigo y no solamente eso, se ríe con tu desgracia, yo creo que ahí traspasamos ya la barrera de que transformaste tu vivencia personal en un arte. Entonces, en eso tampoco estoy tan de acuerdo, pero sí, estoy de acuerdo de que esto es una choreza y también es una especie de comedia con déficit atencional, me parece, por lo disperso que se trata y también por la forma en que los comediantes, si ustedes revisan los comediantes de Viña del Mar, todos fueron bien dispersos, bien con déficit atencional. Coliseo Copana, Chica Bayo. Y sí, tiene toda razón, me gusta su definición. O sea, tengo esperanza para poder entrar en el stand-up comedy. ¿Todo? 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 ¿Todo en este panel? ¡Me encanta! Oye, generación Ritalin, ¿me querías decir algo bueno? ¿No? ¿Saludarte? ¿Decirme que lo lindo? No, que le diera la palabra a la Nathalie, no hay ningún problema. ¡Ah, estoy queriendo! ¿Qué va a estar en la Municipalidad Reina? Escucha en la radio. Así es, a las 7 en la Plaza Chile-España junto a Natalia Valdenito celebrando el Día de las Mujeres. Y los espero a todos y a todas. ¡Oh, bien! Oye, veo a Roberto Nicolini y me acuerdo pipiripao, es lo que te imaginas en tu canal, cerca del mar. ¡Me encanta! Gracias, recuerdos de infancia, Roberto. Y siento que él está yendo a las definiciones estrictas, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de comedia, eso pertenece al género dramático y es lo opuesto a la tragedia. Y si vamos a la definición de humorista, es el relato cómico con respecto a algo que está sucediendo. Entonces, si vamos a la definición estricta, él tiene toda la razón. O sea, en el fondo, a veces ocupamos las palabras, por ejemplo, decimos, son todos comediantes, son todos humoristas. Pero en la realidad, en el fondo, en la definición implícita de lo que son las cosas, no es lo mismo. Pero también acá de Roberto hubo declaraciones del pececillo, Felipe Abello, que le mandamos un beso y nos alegramos que esté llenando el Teatro Mori. Él decía, bueno, a mí me gusta que exista esto. Todos tienen derecho a opinar y a divertirse y a ser alguno de los géneros, ¿no? Exacto, exacto. Y de hecho, dice que está muy de acuerdo con Roberto Nicolini y claramente también estoy de acuerdo con él. Es una autorización simplemente por el nombre. Ya es un tipo que habla bien, que habla cosas que son cuerdas y que tiene autorización y autoridad para decir las cosas. Me parece que es así, o sea, finalmente, ¿de qué estábamos hablando? Algo del peces y pico, ¿no? ¡Súbete al proyecto! ¡Déficit de atención! ¡Hombre! Perdón, lo tengo. ¿Cómo me pasas con... Sí, pues, entonces, es bueno... ¿Quién era? ¡Ya, bueno, es bueno! Gracias, Roberto. Claudia, con la palabra. Claudia. Mira, la verdad, yo estoy también muy de acuerdo con lo que él plantea. Me parece que sí, hoy en día, cualquier persona que tenga las ganas de poder hacer este tipo de entretención, de humor, y si tiene el coraje, si tiene la gracia, porque tampoco es llegar y subirte a un escenario y en el fondo no hacer reír a nadie, ¿no? Se tiene que dar una cantidad de factores como para que puedan entregar un producto y una entretención para la gente, que es a lo que va, me imagino yo. Pero me parece notable que una persona que, como bien decía la voz, es un profesor, él pueda, en el fondo, transmitir lo que él piensa. Tengo entendido que no muchas veces da declaraciones, así que se le agradece también que haya hablado con nosotros. O sea, a mí la verdad, yo soy una persona que siempre me estoy abierta a poder ver el distinto tipo de humor y ver si me gusta o no. Agradecer a Roberto Nicolini y al fantasma Bable que estaba al lado también de la nota. No, 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 no. Es que el programa, este fue un programa infantil, Clau, que había en un canal de Valparaíso, UCB Televisión, durante muchos años, en nuestra infancia, era furor, era furor. Imagínate, era el conductor de un programa infantil durante muchos años, en los ochenta. Imagínate. Y ahora este vuelco en su carrera me parece que es notable. Michael, ¿a ti qué te parecen las declaraciones? ¿Concuerdas un poco con lo que estamos analizando? Me gusta una parte. Antes de Michael, antes de Michael, que yo sé que me va a odiar, pero ser bajaderos en el dato, Roberto Nicolini lleva más de mil funciones a tablero vuelto con sala llena de su obra, mil funciones, no es menor de su obra, jodida, pero soy tu madre. Así es que de ahí viene la crítica, Michael, tú y tu ponera Calypso pueden hablar. Y se vienen muchas funciones más, además, una obra que originalmente no era él que iba a interpretar a esta madre jodida, una obra que él habla como unipersonal, más que monólogo, porque interviene con el público. Me agrada cuando habla de que el stand-up tiene un hálito, una cercanía al periodismo, porque efectivamente tiene mucho que ver con la contingencia, con lo que está pasando, me agrada esa parte. No me gusta tanto cuando él emite, y voy a sacar unas declaraciones que él habló en las últimas noticias, cuando dicen, y un poco lo comentaba Osvaldo, el stand-up no es un género artístico, es desechable, ninguna rutina va a durar de un año al otro. Me gusta que él nos enseñe bien las definiciones de comedia, humorista y qué sé yo, pero tampoco, por más trayectoria que tenga, no sé quién se puede arrojar el decir que es arte y que no es arte. ¿Cachai? Para mí el stand-up también tiene algo de artístico, tiene algo de que nos enseña. No sé si para todos nos tenemos que ir a la raíz de la palabra necesariamente, porque el arte, la palabra, así como el arte en sí, es algo que se va moviendo constantemente, se va cambiando. Solamente que él habla del arte como algo que perdura, por eso él habla de que el stand-up es algo de corto alcance, porque lo es. O sea, si nos ponemos en estricto rigor, el stand-up dura un año, son chistes que no van a durar mucho tiempo más. Él habla del arte como algo que puede perdurar 50 años en el stand-up, eso no ocurre, por eso se tiene que ir renovando cada cierto tiempo la rutina. Así que en esa parte estoy de acuerdo con él. Y es un periodístico también que señala Osvaldo, que está en esta volación. ¡Ahora! ¡12-12! ¡12-12! Falta una hora y un minuto para el 13-13, que lo haremos en vivo. Atención, señoras y señores. Y 14-14. Oye, de YouTube a Masterchef, Rusia loca, este domingo cocina papi. ¡Me encantó! ¡Me encantó! Ahí está en imágenes este youtuber que la rompe y que el día domingo tuvo su paso por este estelar, que debo decir, me encantó esta nueva temporada. Sí, está bueno. Me encantó no solamente por Diana y por todo, sino que no sé por qué me encantó tanto. Hay algo que me gustó, pero no sé qué. Pero ya lo voy a poder dilucidar. Hay algo que me gustó tanto. Ah, ya sé qué. Te caché, te caché. Está más rico. Está bueno ser diarola. Vamos al informe. Después comentamos esta cosita. Me encanta, me encanta. Porque yo creo que también define al nuevo hombre chileno. Como Michael Rondán. ¿No es que yo cocino así? Me encanta cocinar a papi. Claro, me encanta cocinar a papi. Oye, uno de los personajes que llamó sin duda, ya sé que Osvaldo va a entrar en el mundo de YouTube, que estos videos que hace él, pero llamó la atención, fue uno de los personajes que más llamó la atención, no solamente al jurado, quienes lo clasifican de una, con los tres, sí, no pasa a repetaje ni nada. Y él estaba muy emocionado, llorando, porque justamente hablaba de este sueño de poder recorrer el mundo el año 2018-2019. El premio final son 25 millones. Y él calcula que necesita 30 para poder lograr esta meta. Entonces solamente le faltarían 5. Llamó la atención ese personaje y fue parte de un muy buen casting. Tú lo decías, Jenny. Si bien no sabemos todavía los que van a estar encerrados en Masterchef, se nota que los personajes eran muy, muy potentes. Y no pasó lo que pasaba en los otros castings, que era como, ya va a ir con una historia triste y tú dices, ya lo van a dejar. No, acá había personas que contaban historias. Pero LOL, que era cocinera de colecciones, la PAME... No, pero había chicas que contaban historias súper tristes, que uno decía ya, de verdad la van a dejar, como es la única luz que tiene en su vida. Y el plato era como, tu plato es una caca, porque ya no es mierda, es caca el término que utilizaban. Y de verdad eran, Sergio y Arola es de aquellos. Es rudo, rudo. Te encanta, Jenny, te encanta. Yo te juro, yo iba hasta el restaurante, él, que tenía antes. Para conocerlo, para conocerlo. En la Conde, ahí estaba el Ritz, a ver si lo conocía alguna vez, pero nunca lo pillé. Después cerró el restaurante y bueno, ahora se da la tele. ¿Y ahora dónde la pijamos, Jenny? ¿En la puerta del 13? Osvaldo, ¿puedo confidenciar algo, Jenny? Sí. Osvaldo, como un visionario, ya, antes del estreno de Masterchef 3, desde el domingo, dijo que este canal de YouTube la llevaba. Dijo que era maravilloso. Por favor, Osvaldo, cuéntame más. Oye, y no tiene muchos suscriptores. De hecho, debería meterse ahora. Papi, cocina Domingo. Bueno, Domingo, cocina Papi. Incluso él se equivoca. De repente me mando hasta el nombre de su propio canal. Pero es maravilloso porque su cocina es de ensayo y error. Él no tiene miedo con lo que tiene en la casa. Él cocina y por lo general no les quedan las cosas buenas. Y él lo dice y es súper sincero y me parece maravilloso. Prueba, a la que él metió zapallo, azar. Dijo, los zapallos no me quedaron muy buenos. No, después metes cebollín. Tampoco me quedaron muy buenos. Entonces, él es como nosotros. Es prácticamente como la persona. Estás terminado, luego. Ahí está el canal. Se llama Papi, cocina. Papi, cocina es el canal. No tiene muchos suscriptores. De hecho, para haber aparecido en la televisión, todavía como que no subí la cantidad. Pero hay algunos, por ejemplo, como el conejo asado, que él lo hace por ahí, que tiene 14 mil visitas. Y es demasiado divertido porque al final él le da a probar a su familia, ¿no? Por eso se llama Papi, cocina el domingo. Le da a comer a su familia y los hijos no querían comer lo que había. ¡No! Es muy chistoso porque es muy real, creo yo. Y eso lo hace muy cercano. Cuando hablamos de cercanía, hablamos de la cercanía de la naná porque ella sabía cocinar. En el caso de él, él no sabe cocinar. Pero a veces la chunta y en el casting la chuntó y quedó. Eso es lo más sorprendente. Yo aplaudía de pie cuando Papi cocina, quedó. Oye, ayer hablábamos, Baldo, Nati, de la maldad de las redes sociales que saca a veces lo peor de algunas personas, ¿no? Para odiar y tirar todo esto a destajo. Pero también las redes sociales que vemos a través de este canal en YouTube democratizan la paz. Le dan la posibilidad a alguien absolutamente anónimo que tiene un talento innato de saltar al mundo. Por supuesto que sí. Además, nos mantiene conectados. Y aparte, bueno, hay casos internacionales como el caso, como es lo de Justin Bieber, por ejemplo, que es un cantante internacional que triunfa a través de exponer su talento en redes sociales. Y estamos viendo uno de los videos que tiene más visitas del domingo, Cocina Papi, 14.000 visitas. Y va al final, va a ver que lo dijo y no quiere la comida. Por favor, que es muy buena, Nati. Oye, pero ¿sabes qué? Poder de síntesis, como decían en Maldita Sí. Buena cocina, tiene... ¿Sabes lo que me pasa con estas imágenes? Y con este personaje, que en el fondo, cuando algo le queda rico, uno dice, bueno, si él no cocina muy bien, probablemente si lo hago yo, me va a quedar más rico. Porque pasa mucho también cuando uno ve a un chef en la televisión y dice, oye, pero él es chef, es difícil que yo lo pueda hacer. Cuando lo besa, él dice, oye, si él no está muy cocinero y le quedó rico y su familia lo aceptó, probablemente si yo sigo sus pasos, me va a quedar más rico. Oye, porque además, no sé si ustedes, pero Roberto, en mi casa, en la casa de los Warner, cocinaba papi. Papi era el que hacía los desayunos. No quieres comerlo, hijo, mira. Dale, 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 dale. Solo tengo una probadita pequeña. Prueba esa probadita pequeña. A ver. ¿Quién lo prueba? Bueno, como verán, esta receta no es muy popular con los niños. Es maravilloso. La señora en la camarógrafa. ¿Qué lindo? Me encanta. Mira, se me parece el loro, mira. Ahí está. Y uno corre súper rápido. Es como un radiático. De su me van a ver, y solo para demostrarle lo rápido que soy ahora. le voy a hacer una demostración oye, habla como un chinito como un chinito de tanto español comió conejo, mira, comió conejo y ahora corromo rápido tiene miedo a ver en la nueva ganada, un aplauso un aplauso para Papi Cocina porque es una realidad muchas familias con esto como que los fines de semana son el papá, el papá se toma la cocina hace buenos desayunos, hace buenos asados es parte de ellos yo no lo conocía, voy a ser súper sincero también lo empecé a ver cuando Osvaldo comentó en el chat del programa y es divertido aparte de intentarlo como dice Osvaldo finalmente es como uno pero tiene un carisma que yo creo que va a agarrar el cariño de la gente pero ojo que igual tiene competencia porque no sé si pudieron ver al chinito que también fue el chinito que no entendía nada le dijeron sí, sí, sí y él decía sí, no, sí, no quedé no, sí, sí, sí como que de verdad y decía eso era sí, sí, sí y no entendía el chinito que había quedado entonces yo creo que de verdad hay muy buenos personajes muy muy buenos personajes y el chinito cocina bien que eso también es otro tema no es la chica del olor que tú decías y también era como historia potente sí, además ella dijo que había matado a la gallina y todo y a mí me la había traído que la había ido a buscar al olor pero son buenas historias que sacó el pescuezo, dijo la pelea siento que no solamente se van en esta temporada por lo menos y no sé si es el caso también de Papi Cocina el domingo que no se van como por la historia lastimosa se han ido por historias de verdad de personas que tienen sueños que tienen metas, que están luchando que les ha tocado difícil pero no se quedan llorando sobre la piedra y además está la Diana además que lo hace tan bien ella es tan suelta me encanta Claudita ¿te gusta? ¿te gusta leer tu? sí, sí, me encanta me encanta lo que estaba viendo pero yo le diría a este papito que no se preocupe porque a esos niños en el futuro seguro la coneja sale es con eco ah, la coneja perdón perdón Dani Loberto dice así Papi Cocina se parece a Mr. Bean que no es el mío en un aire te juro no podía pensar porque yo la verdad que el conejo no me gusta pero de verdad o sea, entiendo que que los niños tienen que probar de todo a mí también me cuesta eso que estábamos viendo es una realidad cuántas veces uno le quiere dar alguna comida a los niños no porque no me gusta el conejo el conejo de la suerte el conejo de la suerte el blandita la carne pero el problema es que es difícil de preparar el conejo entonces para que quede rico hay que muchas horas de cocción dedicación yo le puedo preparar un conejo a la mostaza que es lo más raro que has comido ponte tú y yo en China comí sopa de no le preguntes a ellos por favor no lo digas no lo digas sopa de bicha sopa de bicha y era como un sucuchito que quedaba en el centro de Hong Kong donde uno llegaba y había puras cajitas de madera y el chico decía lejoma madame yo decía quiero de esas y me sacaba la bicha en un palo y había una olla hervida y le echaba la cocción adentro y después la sopa yo lo más rico que comí lo más freak era loco cordillerano ya no puedo dar la receta por el horario digamos pero es bien sabroso fíjate lo que me sé no me van a preguntar como era el sabor de la sopa de como era el sabor exquisito en serio maravilloso como una sopa de pollo pero un dios que tenía como un pedazo de billetera dando vueltas wow oye a mí me tocó en Sudáfrica un pedazo de billetera oye me tocó en Sudáfrica pero yo no sabía lo que estaba probando y probé carne de cocodrilo y se parecía loco al loco que del mar y era muy rico al loquito cordillerano dices tú ya o sea lo que es el loco cordillerano el loco cordillerano el pene de burro ese es el loco cordillerano eso es el pene de burro y es muy parecido al salame de hecho tú no puedes notar el salame yo he comido no probaste nadie yo lo yo trabajé en un problema de cocina durante mucho tiempo entonces el pene de burro claro y llevaron el loco cordillerano y después me explicaron que era pene de burro pero honestamente es salame o sea no te vamos a dar cuenta y es grande o no es grande es grande pero el pene de burro no es un marisco porque hay un pito no no es un pene de burro Nati en algún minuto se termina el plato en ese sentido soy como la ruby ya por Nati Nati ya por favor las cosas las michel todas somos ruby todas tenemos ya 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 pero para que van a andar Michael es como el cura de este programa sí pero es que Michael Roltán ¿escuchaste lo que dice el jefe? sí porque vamos a mostrar los videos de vamos a ir al Instagram suben al proyecto hombre entran al Instagram para que todos nos sigan bueno que me están hablando y para que nos sigan ahí en Instagram Instagram ¿cuántos seguidores? Instagram.com slash papicocina arroba papicocina gracias Valdito se parece a Pato Muñoz de Radio Cooperativa que trabajó acá yo pensé que antes cuando uno veía a tele cuando cabra los programas yo decía están todos galleteados son todos amigos están todos acá no es como realmente democracia y ahí se nota también que el equipo Sergione Casoni también privilegió el casting en encontrar personajes que fueran más excéntricos tenemos muchos personajes excéntricos incluso ese personaje que vuelve por segunda vez a Masterchef porque le habían tirado la comida en la basura la primera pasada pero no quedó esta vez no quedó pero no le tiraron la comida en la basura que va a arrepentir porque Christopher Christopher Capito le dijo que sí él fue el único que le dijo que sí entonces igual se salvó también de la idea de la concha ¿se acuerdan que nosotros hicimos notas de él acá en Incluso? oye pues fue polémico eso efectivamente no solamente en prensa le tiró mucha mala onda al programa que lo habían humillado psicológicamente que lo habían tratado mal y en el capítulo se lo recuerdan también es como oye sushi de carne todo esto sushi de carne y además porque estaban transpirando mucho y la gran crítica era que todo el sudor era un sudado ¿quién es el chef que cocina pilucho? ay me encanta es el peruano es el peruano no pero sé Franco Noriega Franco Noriega vea algo como olvidar su nombre también fue el de Serio 3 ¿se acuerdan o no? sí editorio también fue el jugador de fútbol oye deberían traer el jugador no sé ahí me quedo dormido tuvimos a Iron Man Iron Man y deberían traerlo quedó a mí lo que me gusta ¿sabes lo que me gusta? de verdad porque tuve la suerte de trabajar con Sergio Natasone pero me gusta esto de que sean personas normales que no tengan nada que ver con la televisión y que puedan en el fondo traer a esta gente a participar y a que nos enseñen sus nuevas recetas que sea entretenido y no esta cosa que con los famosos que ya está tan chacreado es verdad lo que dice la verdad porque llegó una niña que era guapísima no sé si se acuerdan pero muy muy guapa y el español le dice no le dice guapa textualmente le dice tu estética tiene nada que ver con tu plata lamentablemente de donde decís que no pero era muy muy guapa entonces tampoco priorizó eso pero esto siempre fijándose en la mujer era muy guapa Chile país de una generoso digámoslo generoso país lindo cariñoso maravilloso terminado en oso pero también Chile tiene muy buenas picadas yo creo que esta gente también representa lo más popular no porque tú ustedes alguna vez han ido al Colo Colo a ver a Colo Colo sí harta vez sí y queda cerca en Romeray cerca de Molina y allá en Colo Colo hacen la carne mechada la plateada la plateada más rica de comida que cosa deliciosa la tienen horas horas cocinando y uno va para allá y la tienden mejor que la de Santa Laura mejor que la de Santa Laura oye la tienden como rey de fruta y aparte hay muchos reyes el rey del Colo con Rienda el rey del Mote con Huestillo hay tantas preparaciones deliciosas la carbonada la empanada el pastel de choclo que todavía queda en choclo es una maravilla la gastronomía chilena y además tenemos muy buenas materias primas tenemos una costa impresionante una cantidad de pescado tenemos por ejemplo distintos también hongos del sur dihueñes distintas cosas que se pueden hacer preparaciones con productos que solamente son endémicos solamente son de nuestro país al rey del huevón también tenemos agarrando lo que dice la NAC había un programa en el 13 cable que se llamaba Chile País de Reyes que justamente hablaba del local del rey del Poto del Poto perdón del rey del Moroto con Huestillo del rey del Mote con Huestillo te traicionó perdón perdón tenemos a Salo Reyes también Salo Reyes tenemos a Leo Reyes tenemos a Leo Reyes también pero agarrando lo que tú hablabas de esta muestra a Pedro Reyes Sergio Lacazone hablaba él quería que Masterchef fuera una muestra de lo que es el Chile actual de un Chile que tiene habitantes de Haití habitantes de China no sé de Perú de Bolivia por eso se preocuparon de tener harta nacionalidad por lo menos en el casting también en el programa que es lo que va a empezar en el siguiente capítulo ver diversidad de culturas porque eso también te enriquece con una diversidad de platos gastronómicos Michael el papi ¿cómo se llama? ¿sabes el nombre del señor? no me acuerdo yo lo conozco como papi cocina él se presenta como papi cocina oye estoy preocupada Jenny porque me quedó en la mente así como el papi le vamos a decir así que el papi tiene ese capítulo donde no le funcionó el zapallo que cosa más rara bueno no era Osvaldo ¿cierto? o sea ahí yo le pondría un poquito de humor al hombre y al papi que le ponga y cuando el zapallo no le esté quedando con la cocción que corresponde y todo que le tirara la talla que le pusiera un poquito ¿al zapallo? no a la cámara no a la cámara a la cámara en cuanto se cocinan ¿sabes cuál es la gracia? que es absolutamente autodidacta o sea esto lo hace en la casa con la señora sin ninguna instrucción yo ahí había entrado al tiro ¿cachai? que ahí se nota que él tiene el ángel entonces imagínate como tierno si lo pulen un poquito ¿qué es eso del aire? Rusia quiero entrar en el glamorama con esta música hot ¿qué pasó en el glamorama? ¿qué pasó en el glamorama? oye ya glamorama voy a entrar en el glamorama con esta música hot porque glamorama.cl dice que el chef Sergi Arogodá español es español ¿cierto? sí de Madrid es mucho más bacán que Yannivin y ahí está la polémica desatada y ahí vamos a hacer que las cabras opinen ¿ah? oye yo ayer leí y esta nota ¿tú la leíste vos o no? no pero la verdad es que no porque estaba en otros de sus seres digamos ya ¿no les parece? yo la leí y no la encuentro ahora no está importada pero le hacía una oda a Sergi Arogodá y a Yannivin era como Yannivin que ha trabajado en dos restaurantes mientras Sergi Arogodá tiene diez restaurantes y estuvo con dos es una oda a Sergi Arogodá y a Yannivin yo también le habría hecho lo mismo lo disminuye y dice que Sergi Arogodá es mucho más vino mucho más espectacular mucho más encantador es una nota lo leo lo leo ya lo conté leo un pedacito lo que dice Michael está perfecto guagua como siempre dice De Yannivin se sabe que estuvo Michael se sabe que estuvo un año como parte de la cocina del Palacio del Eliseo época en que François Mitterrand era presidente de Francia no estuvo a cargo solo participaba después montó un restaurante en su país viajó y llegó a Chile donde estuvo a cargo de ocho restaurantes sin una tremenda trayectoria Yann conoció el éxito con Masterchef en cambio su reemplazante Sergi Arola es un hombre destacado el español de tan solo 48 años fue discípulo del legendario chef Ferran Ferran Adria no te puedo creer es muy conocido que es como el Einstein de la cocina y del famoso Pierre Cangagnère no te abro pero grande pero grande con estos restaurantes hispanos muy popularos y premiados como La Poche y el Castro Poire por este último recibió dos estrellas Michelin que es como el Oscar de la gastronomía y Hata Quill se inspiró en él tenemos cuenta Flash llegué chico me gustó la cara por el de cuenta Flash de hashtag intrusos ¿qué chef o ex chef de Masterchef te gusta más? opción uno Sergi Arola el actual opción dos Johnny Mann o Johnny Mille francés pero creo que en cuanto a personalidad es difícil compararlos porque creo que bueno como es francés Johnny Mann resenta como el romanticismo lo clásico y cuando uno de Sergi Arola es una persona como rebelde como rockero como que tiene una postura distinta ante las canas y ante la vida entonces como personalidad es difícil compararlo obviamente el currículum es más extenso el de Sergi por lo que yo no sé pero lo único que te digo Natalie que yo no veo más Masterchef al lado de mi polola porque fue terrible es una cosa tremenda es un tipo misterioso juega con ese misterio es muy tranquilo él es de las personas que te tira la pa te tira esa pa pero enorme ese como ese como como tremendo ataque pero te lo hace de una manera misteriosa no sale nunca de sus casillas entonces me parece que eso es lo que más llama la atención expresando las palabras tal cual como me lo dijo mi polola Macabeo vota 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 en nuestra encuesta yo encuentro que es una mierda de encuesta esto va ganando Yannidin va ganando Yannidin atención chiquillas búsquenlo en internet está guapísimo y además él llega a Chile como para pasar una pena de amor yo lo escuché una vez en una conversación con la Carola Rejola en la radio que él decía que había un quiebre muy muy bullado una separación con una galla de la tele de España no es de los nuestros exacto la vida genial de Gaché el rubro tenía programa de televisión de RH positivo A2A él tenía programa de televisión entonces no le es un mundo ajeno básicamente le gusta más que Carpentier en la televisión le gusta más que Carpentier en la televisión yo creo que ahí y lo que dice Roberto es un punto yo a mí me da me da la impresión de que en algún momento Chris algo puede sentir que le está ocupando mucho Sergio Arola yo por ejemplo me da mucha risa porque vi un móvil en vivo del día domingo que hacían en Tele 13 donde la periodista le preguntaba a Sergi le preguntaba a Diana a Chris le preguntaba a Enio le dicen oye Enio da un llamado a la gente para que vea Masterchef y Enio dice bueno tienen que ver Masterchef hoy día sí porque hoy día va a estar Masterchef y Christopher se pone a hablar todo es como el nuevo Rafa Sergio Arola le puede hacer el peso como esto de Chef Líder oye acá en el diario Weekend en donde les mostré el inicio del tema a la portada hablan que él está viviendo hace cuatro meses en Chile que vive en una suite de un hotel ahí en el bar de las Tarrias y que las razones por las cuales él quiso venirse acá es porque quería hacer televisión y le encanta a nuestro país y que no se ha ausentado Jenny anda más lento que la Claudia está anotando el hotel está media perdida Claudia se llama Cufres se llama al tiro 48 años joven yo creo que quiere más ¿sabes lo que pasa? que en la fantasía de la mujer uno ve a Sergi y como que se imagina que te va a sacar de la rutina así como que va a subirte del auto va ganando Sergi va ganando Sergi pasó a la punta pasó a la punta se va a tener así un mesón lleno de exquisiteces luego te va a servir ¿para qué quiero eso? si en realidad te da un postre ya lo vimos te damos pizza te damos pizza te damos pizza ¿qué quieres comerlo? ¿cuándo se cortó la mano porque estaba en la cocina? lavando intentándose el Sergi me imagino cocinó antes ¿no? ¿tú seducen a tu novia a través de la...? sí a través de los cortes yo de hecho me corto y la seducen ya pues pero es que no sé cocinar si se me queda hasta el agua es terrible ¿no? si es verdad Dios mío ¡estále patado! ¡estále patado! ¡estále patado! pero hablando en serio yo mira por una cosa de... vota tú ¿por qué? ¿por cuál vota? yo votaría por Shani Bean ¿en serio? pero este ¿sí trabaja con el Espanya? solamente no, no solamente de facha porque creo que el tipo seduce con la sonrisa con la mirada y tiene un encanto que solamente por pocas personas abre la boca y la caca exacto pero por una cosa física así visual ¿no? ahora en el momento de la seducción todo este hombre me trae unos tatuajes ahí que lo estaba sapeando un poco y ese look como decía la Nati medio rockero y todo también atrae pero me voy a quedar ¿se queda con los dos? sí, me quedo con los dos me voy a botar dos se ha pulgado y sumaría también al otro a Cristóbal a Elio a Elio va ganando Sergi va ganando Sergi por un 1% se anota por 16 votos va ganando Sergi a Nola ¿qué filiado pasó lo que ha perdido? en España Michael, ¿tú cachaste ese programa Kitchen Nightmare? ¿Kitchen Nightmare? sí, me esperó en la cocina ese lo hizo él era el conductor era el conductor dice que lo pasó pésimo ¿el que hicieron acá en Chile con el chef Maureli? ¿es lo mismo? claro dice que lo pasé tan mal con esa experiencia en España que quise como tratar de tener un mejor sabor de boca por una serie de circunstancias personales oye él dijo en una entrevista que Masterchef es el primer equipo de televisión con el que él se siente cómodo que es primera vez que llega un equipo de televisión él tenía ese programa y otro más también hizo en España pero perdón y él dijo que era primera vez que se encuentra con un equipo agradable que él de verdad quiere trabajar ahí también tirándole palito a su equipo de trabajo no los conoce muy bien todavía ese equipo porque yo conozco a varios de ese equipo y pucha que son pesados no mentira dice que también está jugando en el restaurante cartetier como que también hizo unos planes en el barrio no quería dar el nombre para no hicieron la verdad pero él hizo algunos planes pero creo que él también hizo algunos planes y también en este artículo que qué suerte que lo traje escrito por la Magdalena Andrade en el Weekend del Mercurio dice que lo llamaron la primera temporada de Masterchef en el año 2014 lo citaron para que fuera juez pero en ese momento él no podía porque los tiempos personales no le calzaban para pasar cuatro o seis meses en Chile o bueno quizás a lo mejor lo llamaron dentro de un pool de chel o sea que Shani Bin vino a hacer parche Shani no 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 oye pero en tema del acento cuál le seduce más el francés o el español es que es la calidez de de Jan porque es cálido y siento que para un matinal esa calidez es necesaria pero el español es como azótame ya pero no perdona perdona es que la Shani vino contagiando lo bien que lo pasó a noche es cierto todo 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 oye que suban los tambores 12 horas y 40 minutos Rusia tenemos cómputo arriba la mano que venga el público que nadie las detenga vamos 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 dice 24.500 rayas 0 vamos a contar no vamos a contar nuestro público porque en 45 segundos hemos reunido la frionera de 245 votos los resultados son los siguientes han empatado hoy empatado 266 votos 266 votos el público está dividido y resulta Rusia loca que varios ex Masterchef están en otra increíblemente si yo les digo Carlita González ustedes me dirán quien es la hermana de Fernando González y quien es quien es participante de Masterchef conocida de salida en la tele en Canal 13 pero hoy dedicada al mundo de las letras transformada en una verdadera escritora que ha hecho ella experta en sopa de letras sopa de letras aquí está estamos a pocos días del inicio de una nueva temporada del programa de Canal 13 Masterchef sin embargo aún siguen dando que hablar los primeros participantes de este estelar de cocina como es el caso de la chica oriunda de Quilcue Carla González a Carlita la recordamos por ser una de los personajes más carismáticos de la primera generación de talentos culinarios que tuvieron su paso por el programa del ex canal del angelito hoy a diferencia de alguno de sus compañeros Carla González se encuentra alejada de la pantalla chica y se está dedicando algo más que a la cocina quien se habría imaginado que estas chiquillas además de tener grandes habilidades gastronómicas también las tenía en la literatura y no es para menos porque ya ha escrito dos novelas algo importante dentro de mi vida ha sido que toda la vida he sido buena para las artes además de la gastronomía soy una persona bastante multifacética bastante dispersa el mejor lugar donde he podido darle auge a esta imaginación es escribiendo que es a lo que me dedico ahora Diosa Amada y Encuentros Lejanos son dos de las producciones de la ex chica Masterchef y es ella misma quien nos cuenta en que consisten sus obras literarias en el segundo libro que es Encuentros Lejanos es un libro puede que si tiene algo de romance pero todo sucede en una ciudad que involucra mucho la naturaleza es un libro de ficción se podría decir pero es algo cotidiano la verdad es que tres personajes relatan el libro pero el hecho de que Carla haya descubierto una nueva pasión en su vida no significa que haya dejado de lado su amor por la cocina esta pseudo chef como ella misma se define sigue desarrollando su talento bueno la verdad es que yo he seguido cocinando para mis amigos para mi familia en especial estoy iniciando ahora un pedido de delivery de pastas pero es algo más como para continuar con todo esto de de la gastronomía son varios años los que Carlita lleva alejada de las pantallas ¿te gustaría que Carlita volviera a la TV con su propio programa de cocina? ¡Bravo! estamos tomándote esquí tranquilo oye me gustó porque de alguna forma también fue capaz de capitalizar la fama de un programa de televisión porque estar en la tele yo creo que le da la visibilidad a todos quienes tienen un don y un talento y ella capitaliza todo ese paso por el programa para poder dedicarse a este proyecto artístico me parece maravilloso y eso es lo más importante vemos que también la televisión es un medio de comunicación que no es tan estable en oportunidades entonces es bueno que las personas que tienen la posibilidad de mostrar su talento en la pantalla después lo capitalicen de otra manera que eso también lo permite en las redes sociales porque ahí tú puedes en fondo juntar seguidores y administrar también las personas que en el fondo les gusta tu trabajo y tu talento me gustó me gustó también la actitud se agradece mucho la nota Michael tu opinión si además que ella mezcla en el fondo sus talentos y sus pasiones porque no ha renunciado al mundo de la cocina y lo contaba en la nota emprendiendo un tema de comida a domicilio para poder seguir con el tema de la alimentación que le gusta mucho pero además esta pasión que es una pasión que tiene hace mucho tiempo desde pequeña que ella escribe novelas le gusta escribir novelas pero que claro en el periodo del programa nosotros no conocimos esa faceta y ahora ya tiene no es un experimento lleva dos novelas no es menor no además que bien que bien que sea exactamente aprender yo creo que es tan importante para juventud chiquillas que están mirando el programa si tiene una cosa en la mente hágalo ¿sabes lo que me gusta a mí? que finalmente rompe los mitos y que la gente que aparece en pantalla si tiene talento y eso me gusta porque hay esperanza para todos nosotros hay más venga después de la televisión quizás no todos tengamos ese talento de escribir hay que ser sinceros con suerte sabemos leer escribir no sé cómo lo vamos a hacer qué bueno que por ella lo haga qué bueno que haya roto todos esos paradigmas gracias Carla me das una esperanza por salir quizás algún día me has inspirado como verte tú voy a dedicar una canción ¿cuál? Había esperanza Había esperanza Alberto Grazano Alberto Grazano Ay, ay, ay queridos compañeros esta noticia no es agradable esta noticia es grave ¿ya? y por eso queremos conversar de lo que de lo que nace de lo que emana de esta noticia para eso tengo este que ser vamos a hablar de mujeres y cómo evitar un patrón repetitivo de violencia en el pololeo ustedes ya la ven en mis imágenes es Valentina Roth con su último pololo o ex Jenny Ay, bueno nos duele hablar de la Vale porque le tenemos un cariño tan grande recuerdo ese momento que vivimos en algún verano en la terraza en donde ella nos confianció cosas tan profundas como las penas que le habían llegado incluso a pensar en lo peor en algún momento de su vida y es por eso que a lo mejor un poco tomándola como un referente queremos analizar este tema del espectáculo para poder concluir algo en casa ¿por qué se repite un patrón en el pololeo que tiene que ver con la violencia? sé que Michael tiene toda la información quiere invitarlo a ver el informe y luego comentar Valentina Roto otra vez vive una situación de violencia en el pololeo su relación amorosa terminó a los golpes ¿se han dado cuenta del patrón? se repite la bailarina acaba de terminar una relación con Martín Bushman de la que según dice en su cuenta de Instagram no tiene nada que decir ¿por qué a Valentina le pasa lo mismo en tantos de sus pololeos? todo partió en 2010 cuando una engañada Valerrot confesó haber sido gorreada por su pololo Juan Pablo Úbeda con otra chiquilla el que la habría asamarreado y tratado muy mal Valerrot aclara que Úbeda no le pegó pero sí ejerció violencia verbal después vino Mauro Olivi quien en agosto de 2011 estuvo con Vale quien terminó con lesiones en el rostro y en el brazo izquierdo en ese momento la bailarina no quiso ahondar en el tema que la quejaba Valentina Roth tras supuesta agresión de Mauro Olivi estoy mal pero los incidentes para Vale no terminaron ahí en su vida amorosa esta vez durante su relación con Matías Hughes el que trató de negar todo tipo de violencia sin embargo en ese entonces la ex chica Gingo señaló que seguiría hasta la última instancia con la acusación esto nos hace pensar ¿por qué en las relaciones de Vale pareciera haber un patrón que se repite? normalmente estas personas que tienen un patrón donde tú ves que va de una otra relación con un vínculo tan tóxico es decir personas que las tratan mal que les pegan etcétera tú puedes sospechar de que existe algo dentro de ese sistema que hace que caiga o sea vulnerable a tener personas de estas características en su vida y normalmente eso tiene que ver fundamentalmente con primero relaciones tempranas por los primeros pololeos de su vida o inclusive más importante sus padres la vida de la farandulera Valentina nunca ha estado exenta de polémicas eso incluye sus bulliciosas rupturas las que siempre terminan con peleas violentas Vale Roth contó detalles de la agresión que recibió de su ex polólogo entonces hay un ciclo de la violencia este ciclo fue mostrado durante años a partir de los hombres maltratadores partió inicialmente desde ese fundamento entonces lo que tú tienes que detectar que primero el agresor tiende cada vez a ser más agresivo y más rápidamente entrar al ciclo de agresión sin tener un conflicto sano y segundo el agredido tiende a justificar de cierta forma por qué es agredido por qué le pegan por qué lo maltratan otra cosa que puede ayudar es tratar de identificar a la gente que puede que tenga este tipo de actitudes ya sea mediante ciertos actos o de personalidad para así poder evitar los malos ratos y evitar llegar a las manos entonces lo más importante es entender que hay ciertas cosas que no deben permitirse en pareja y una vez que se rompen esos límites tienden a ser crónicos los efectos de ellos y tienden a tener una y otra vez nuevos eventos agresivos no sólo es importante aprender a reconocer los actos que pueden llevarnos a sufrir violencia sino que es importante prevenir y estar alerta para así evitar este tipo de relaciones y a ti te ha pasado algo parecido te cuesta escapar a relaciones difíciles que terminan mal gracias a dios nunca en la vida me ha sucedido que un hombre me ponga un dedo encima de ninguna manera he tenido una bendición pero esto es más común de lo que uno piensa y hay algo que me gustaría rescatar Michael de lo que dice el psicólogo Chilling que dice que una vez que uno permite pasar un límite con la pareja es muy difícil que uno vuelva atrás que esto se transforma en algo crónico que se repite una y otra vez mientras veía el informe me ponía a recordar que cuatro parejas por lo menos han vivido en la vida de Vale Ross con situaciones similares de esto claro salían ahí en el informe yo estoy de acuerdo con Chilling sin duda pero también se puede cambiar yo soy un convencido de que se puede cambiar una personalidad violenta tiene que haber tratamiento ahí estamos con el G.C. que dice Vale Ross nuevamente y episodio violento con el pololeo y por qué lo decimos y por qué habla esta nota porque efectivamente a ver la Vale con su último pololo vamos a decirle pololo para no mencionar el nombre estaba hace un buen tiempo según nuestra información en una espiral de violencia psicológica y que había tenido algunos episodios de violencia física hasta que el día este día sábado recién pasado se hizo público porque ellos tuvieron habrían tenido un gran enfrentamiento en una en un departamento de unos conocidos estaban realizando una una despedida de una amiga en común cierto estaba todo muy bien una fiesta de hecho Valentina Rock jugó a su Instagram de stories varios videos de esta fiesta y en eso según lo que a nosotros nos contaron varios testigos ella se habría puesto a conversar con un chico de la fiesta y eso al pololo de Valentina hasta ese momento le habría generado muchos celos esto sumado a que la polola de este otro chico se habría puesto a pelear también con Valentina se habría provocado una pelea entre las mujeres entre los hombres y en eso es que el pololo de Valentina se habría puesto a pelear con Valentina la habría tratado verbalmente muy muy mal según lo que comentan algunas personas algunos sucesos como con Valentina terminando en el suelo siendo arrastrada varias cosas que no sé si es necesario entrar al detalle pero un episodio de violencia físico muy fuerte donde incluso se hace presente carabineros donde el conserje del edificio se hace presente también y es quien llama carabineros ¿Esto la denuncia Valentina? Mira ese día había denuncias anteriores ese día sábado madrugada del domingo ya básicamente no se puso denuncia yo lo que si tengo entendido es que esta mañana o esta madrugada si se puso una denuncia porque se habría vivido un nuevo episodio de violencia eso de las 2.30 de esta madrugada en la cual él habría asistido al departamento que compartía con Valentina ¿cierto? ambos arriendan en ese departamento Valentina le habría dicho de Fentón que terminaran la relación que ya no podían seguir y en ese momento él también se habría puesto agresivo llegando también carabineros y ahí dejando una denuncia pero él no detenido porque según lo que contaban testigos él se fue antes de que llegaran carabineros pero ahí sí estaríamos hablando de una denuncia ya estampada en una comisaría de niños Claudia ay muy fuerte la verdad porque uno le tiene tanto cariño a la Vale y verla que otra vez la verdad que me quedé con la imagen de ella muy deportista como todos sabemos que estaba muy enfocada a eso pensé que estaba feliz hacía rato que no sabía de Valentina lamento mucho lo que está viviendo creo que acá hay un caso puntual que se repite un patrón y me pongo en el lugar de la mamá de la Vale siempre pienso lo mismo o sea lo difícil que tiene que ser poder entregarle la contención a un hijo que vaya a saber uno por qué repite esto como lo decía nuestro querido Chilin ahí en la nota muchas veces se arrastran cosas del pasado de los padres de que uno va siempre buscando hasta de otra vida claro hasta de otra vida pero ahí ya entraríamos en cosas tan pero siento que es lamentable porque yo a ella la encuentro una chica tan entregada cuando está en sus relaciones entrega todo se abre por completo a sus parejas y qué pena que no le haya podido llegar un buen amor porque siento como que es lo que más busca ella yo siento que para la Vale el amor es un pilar fundamental pero lamentablemente estamos viendo que siempre tiene estos amores malos los amores violentos y ahí está nuevamente la ley que uno está pidiendo que en el fondo se ponga hoy en día conciencia en eso la ley de la violencia en el pololeo porque también es un tema o sea acá quedan las denuncias y qué pasa no pasa más nada o sea no se cumple absolutamente dime Nati dime no, no que el año pasado la presidenta habló del tema incluyó el tema de la violencia ¿me dice el pololeo? claro y también cuando conviven las parejas sí, bueno hubo una campaña encabezada por Karol Lucero pero no es ley todo pero no es ley todo nada oye vamos a revisar lo que dice el público Jordita termina de ir después de leer este tweet da tu idea perdón voy a leer a Karina se me fue la idea Karina nos dice así estos CTM creen que nos compran al momento de empezar el pololeo jamás permitan nada y la primera mándenos mándenlos a la miércoles pero ¿puedo agregar algo? porque o sea claro en este caso estamos hablando de Valerot y la violencia que hacia la mujer claro hacia la mujer pero también es viceversa o sea yo me quedo con las palabras que claro decía el psicólogo y que recalcaba a Jenny que finalmente cuando uno ya empieza a pasar ciertos límites yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Michael como que quizás y en mi punto de vista y yo respeto totalmente el tweet pero yo siento que las personas lamentablemente no cambian o si pueden cambiar por un rato pero después vuelven a estos malos patrones creo yo espero estar equivocado y ojalá sea el punto de vista Roberto no 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 porque me encantaría mucho más que fuera lo lo de Michael porque generalmente uno dice pucha que bueno hay solución pero hay que tener súper harto cuidado y mucho y mucho chino con el tema o sea finalmente ya una violencia psicológica después va a pasar a una violencia psicológica un poco más fuerte después a una física entonces yo creo que si no se para de reír de reír ojo solo un chiquitito Michael porque dime una cosa hoy en día vemos que la juventud tiene una forma de hablar bien agresiva con carabatos yo creo que desde ahí parte también porque supongamos yo empiezo una relación con Michael y nosotros nos estamos todo el rato tratando de bueno no sé qué y con ese vocabulario que se supone que desde ahí parte todo el respeto cómo controlar eso Michael porque de ahí si en una relación que iniciamos partimos con ese tipo de nivel de vocabulario ya después para ellos como jóvenes yo creo que es como un poco más normal el tratarse verbalmente de forma violenta mientras le afecte a una de las personas no va a ser normal si en el fondo si nosotros tenemos y así es como y lo veo yo yo no tengo la receta para nada si nosotros si yo te digo nunca voy a decir hueoncita con cariño pero si lo tomo como una especie de cariño y tú también hacia mí ahí creo que no hay violencia yo también concuerdo ojo que no se me malinterprete con que sin duda la violencia hay que pararla al primer no sé oye sácate esa falda para mí eso es violento también es muy corta a la primera mala palabra hay que pararlo pero también soy un convencido de que una persona que fue violenta por X motivo no es que haya que aguantárselo pero si se puede rehabilitar la violencia y soy un convencido porque conozco casos tal vez sean los menos pero quiero creer que eso también es un ejemplo en general de que se puede cambiar hay una frase tan sabia que dice como te amas a ti mismo o a ti misma es como le enseñas a otros a amarte y aquí yo también quisiera entrar en ese punto Osvaldo contigo porque creo que la Vale no se da cuenta ella misma de lo valiosa que es es que a ver yo voy a finalizar varias cosas acá porque aquí hay una cosa que es un patrón constante lo que te estaban comentando que la otra vez muchos estudios yo estaba leyendo porque me interesa mucho muchos estudios hablan de que esta recurrencia en las relaciones a pesar de que las relaciones eran violentas y uno quiera volver y quiera volver es porque el cerebro esta parte del cerebro la obsesión lo mueve también es como lo mismo que mueve a la droga al consumo de la metanfetamina entonces me parece que tiene que ver mucho con la adicción me parece que esta es una relación adictiva no solamente la relación en sí el patrón de conductas a su pareja de Valentina Roth es adictivo entonces me parece que hay que tener mucho cuidado y de partida yo no sé ustedes en la casa probablemente lo hagan también pero yo no voy a una reunión de amigos a pelear entonces buscar también un poco con quien nos estamos relacionando cuáles son las personas que yo tengo en mi entorno sabiendo cómo soy yo también o sea buscar las personas adecuadas o que un amigo la aconseje pero no terminar en una fiesta donde vamos a terminar todo salvo vamos a ver este mensaje que dice lo siguiente es de Lorena Toledo dice intrusos pop pucha la Vale me cae súper bien es súper chora pero esa choreza le pasa la cuenta y es muy chispita primero le quiero mandar un abrazo gigantesco a la Vale porque debe estar pasando un momento súper difícil con muchas emociones encontradas y es importante que una persona que sufre violencia física haga la denuncia porque uno no sabe en qué puede terminar lamentablemente muchas personas que en un principio sufren violencia que sus parejas le dicen oye esto no va a ocurrir nunca más se repite y se repite y lamentablemente a veces eso termina en femicidio en Chile existen cerca de 40 femicidios al año entonces es una situación súper difícil y lo que le quería comentar a la Clau que el año pasado cuando fue la marcha de una menos la presidenta Michelle Marchelet firmó un proyecto de ley que tenía que ver con eso de incluir el femicidio en el fondo dentro de las relaciones de convivencia civil o que no tengan convivencia como pareja entonces en el fondo faltan muchas cosas por hacer muchas cosas por avanzar pero más más allá de las leyes y todo es crear conciencia de lo importante que es que nos respetemos cierto y que nos queramos pero esto no es normal no por supuesto que no creanme que no o sea hemos hablado muchas veces de este tema pero esto no es normal por supuesto chiquillo mira si me das el permiso Rusia quisiera decir algo probablemente hace un par de años ya si hubiésemos tratado este tema aquí en el intrusos lo hubiésemos visto desde el carácter noticioso farandulero que es que vale haya terminado digamos un pololeo ya sin embargo nos gustaría en esta ocasión ir más allá ya y tratar de entender y por eso hablamos con Sergio Chilin psicólogo en la nota porque a la vale le pasa nuevamente por cuarta o quinta vez lo mismo por eso el tema de conversación y lo que tratamos de entregar a las cabras en la casa es lo que dice el otro que sé cómo evitar un patrón repetitivo de violencia en el pololeo si a tu hija querida chiquilla en la casa le está pasando si a ti que estás pololeando te está pasando a lo mejor Jenny le sirve lo que dice Sergio Chilin o no es que yo creo que ese es el sentido de este intrusos 2017 ocupar una excusa del mundo del espectáculo y la farandula para hablar temas que nos interesan a nosotras las mujeres vamos a escucharlo normalmente estas personas que tienen un patrón donde tú ves que va de una a otra relación con un vínculo tan tóxico es decir personas que las tratan mal que les pegan etc tú puedes sospechar de que existe algo dentro de ese sistema que hace que caiga o sea vulnerable a tener personas de estas características en su vida y normalmente eso tiene que ver fundamentalmente con primero relaciones tempranas los primeros pololeos de su vida o inclusive más importante sus padres entonces hay un ciclo de la violencia este ciclo fue mostrado durante años a partir de los hombres maltratadores partió inicialmente desde ese fundamento entonces lo que tú tienes que detectar que primero el agresor tiende cada vez a ser más agresivo y más rápidamente entrar a ciclos de agresión sin tener un conflicto sano y segundo el agredido tiende a justificar de cierta forma por qué es agredido por qué le pegan por qué lo maltratan entonces lo más importante es entender que hay ciertas cosas que no deben permitirse en pareja y una vez que se rompen esos límites tienden a ser crónicos los efectos de ellos y tienden a tener una y otra vez nuevos eventos agresivos agradecemos siempre la claridad y esa luz que transmiten sus palabras Sergio muchas gracias Sergio Chile vamos a revisar las redes sociales está con nosotros Queen Fran gracias Queen dice es cuático a veces se callan tengo una amiga que pasa por eso y aunque termine siempre vuelve a lo mismo ese es el tema porque muchas personas perdonan porque pasan por un momento que es como la luna de miel la luna de miel exactamente la luna de miel cuando la mujer es seducida por el agresor a través de cositas de detalles y vuelve a creer y esto no va a volver a pasar esto no viene nunca más y vuelve al mejor momento de la relación cuando en el fondo cuando todo es maravilloso pero el problema es que después eso va creciendo y la violencia va creciendo y uno nunca sabe ¿en qué puede terminar? por eso es importante realizar las denuncias hay relaciones en que ciertas mujeres yo acá no vamos a hablar hay mujeres que aguantan la agresión por miedo porque tienen una dependencia económica que no es el caso de la Vale por los hijos por un montón de factores pero también hay mujeres y me da la sensación de que es algo que se acerca más a la vida de Valerrot que le tienen a veces más miedo mucho más miedo que un golpe a la soledad y la Vale es una mujer que está en la vida muy sola yo tengo entendido que actualmente no tiene nuevamente una relación con su madre con su papá hace mucho tiempo que no mantiene relación entonces ella le tiene mucho miedo a la soledad la Vale nosotros lo conversamos mientras le damos la nota la Vale es una persona que tú empiezas a hablar con ella y ella se aguacha el tiro es como necesidad de andar buscando cariño y yo siento que por eso ella aguanta porque en la vida más allá que en la pareja en la vida ella tiene normalizada la violencia sabe que es algo malo pero me da la sensación de que no entiende cómo vivir sin esa violencia me explico que hay un tema de que ella se tiene que tratar primero y no es que esté loca ni nada sino que ella tiene que quererse analizar saber que se la puede sola también lo que yo decía el amor propio el amarse a uno mismo es la primerísima prioridad Pilita tiene un punto dice lo siguiente mi padre golpeaba a mi mamá y mi hermana mayor tuvo una relación por 15 años igual de tortuosa y de golpes no debería pasar esto dice Pilita es que a eso lo que yo lo que lo que lo que decía yo anteriormente y por algo digo espero yo equivocarme ojalá como dice Michael que él ha habido casos que se han recuperado ojalá sea así pero yo siento que muchas veces cuando una pareja porque yo no quiero hablar en específico de la Vale porque de verdad yo tampoco sé como es la situación actual de la Vale con la pareja no tengo idea y creo que es algo muy íntimo de ella entonces a lo que vos que por ejemplo muchas veces como lo nombraste tú y es una supuesta luna de miel pero que después vuelve o sea vuelve con un mínimo detalle o sea si ya la persona es celosa va a ser celosa siempre creo yo o sea estamos hablando como decía Osvaldo uno no va a juntarse con sus amigos a pelear ni mucho menos o sea estamos hablando de una persona que tenía otra pareja estaban en un mismo carrete están todos juntos o sea que la Vale va a ser algo con el pololo al lado entonces ya es un nivel que quizá pasó todo tipo de límites entonces lamentablemente estos casos de gente que son conocidas que nos sirvan de lección a los que estamos o los que pasan por esto y vuelvo a repetir no solamente es el hombre hacia la mujer también muchas veces la mujer hacia el hombre y eso cuesta mucho más porque podemos quedar nosotros como perdonando la expresión como poco hombre como aguantaste eso es súper fuerte para un hombre decir sufrí violencia física sufrí violencia psicológica de mi pareja ¿cachayo? ¿no? es que las relaciones sentimentales son igual que esto ¿no? un papel arrugado si tú si tú tienes violencia y rabia y hay una una relación tóxica y tratas después de tirar el papel Nati es difícil que las heridas que quedan que quedan marcadas van a poder ser olvidadas si y más allá de los rasgos que pueden quedar físicamente el tema del daño psicológico que las personas se dejan de querer se daña la autoestima incluso se daña la voluntad de la persona Michael mencionaba algo que se repite mucho que es la violencia económica patrimonial que ocurre bastante yo he visto varios casos de personas que son manipuladas a través del fondo de la parte de la plata o sea el hombre es el proveedor la mujer depende del hombre no le da permiso para salir no puede tomar decisión y para cualquier decisión tiene que preguntarle a su pareja y eso es terrible porque el fondo pierde su voluntad el fondo deja de ser ella misma entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de violencia violencia física psicológica y este caso claramente de vale que el fondo es algo que se está investigando que Michael tiene algunas fuentes tampoco queremos cargarle la mano ni a él no le queremos cargar la mano ni a él ni a ella porque falta una parte con respecto a esto pero con respecto igual obviamente no tenemos por qué no creerle pero obviamente hay que tener siempre ambas partes pero más allá del caso de la vale pero más allá del caso de la vale nosotros tenemos que atender con respecto a este tipo de cosas y visibilizarlos porque a veces existe violencia que no nos damos ni cuenta yo tenía una amiga que me decía dame un segundito dame un segundito mira chiquillas vamos a ser majaderos en esto tu polvo lo que está maltratando ya sea física psicológica verbal o económicamente y te da miedo denunciarlo está el fono ayuda del cernam está su página web fono ayuda y orientación 800-104-008 confidencialidad o sea hay instituciones que funcionan hay profesionales detrás de esto si te pasa por favor saca un pantallazo a esto llama ahora porque te van a ayudar repito te van a ayudar y lo más importante lo que tú señalas es darse cuenta es que uno no está sola que de repente uno cree que no hay alguien que te pueda tender una mano pero si existe esa posibilidad es importante saber pedirlo yo entiendo todos los puntos de ustedes pero como dice Michael Valentina se siente muy sola y está muy sola entonces aquí el caso es porque estamos hablando de cuatro agresores anteriores cuatro personas que sienten exactamente lo mismo con la misma persona entonces yo más allá yo sé que es importante hablar de este tipo de temas pero también es importante hablarle a Valentina o sea cómo no va a haber un amigo que pueda de verdad entender cómo funciona ella una persona que esté con ella para ver que ella tiene un patrón y tiene que ayudarla esto no se trata de que yo estoy solo y voy a salir con cualquier persona y con un posible agresor hay que tratar de frenar esto desde ya pero con ella el trabajo psicológico me parece que es hacia Valentina amor propio sí es que también yo creo que falta más allá del amor propio porque aquí uno está porque si piensas que estás sola tiene que ver más con que alguien te tiene que ayudar ya por amor propio no vas a poder salir adelante porque tu amor propio está muy herido cuatro veces es mucho son cuatro personas distintas cuatro delitos eso es lo que yo me preocupa mucho ella a veces pasa que te crees tan poco que efectivamente se siente que no eres en este caso digna estoy haciendo ojo suposiciones en torno a lo que yo veo de la Vale y que uno puede conversar con gente que estuvo ahí porque cercanos de la Vale no hay mucho en realidad como que hay chiquillas que se sienten te quieren tan poco se sienten tan poca cosa que no se sienten dignas de pedir ayuda porque se sienten de verdad acá son límites súper delgaditos y sienten que van a estar molestando al otro y efectivamente todos sabemos hay momentos y en estos momentos difíciles cuando se ven las verdaderas personas las personas que te quieren los amigos y en muchas ocasiones hay personas que terminan solo que te da igual y decís claro para el carrete para el after hour para el after office para la discoteca uy estaba con 30 personas y ahora que estoy en el infierno que estoy en un hoyo está ahí solo entonces eso es lo que Valentina primero es verdad se tiene que querer ella misma pero es mucho más difícil hacerlo que decirlo oye justo estaba yo estaba leyendo algo que tenía que ver con psicología y uno a veces piensa que esa gente que la ves todo el tiempo en la fiesta alegre y todo son personas que están sanas pero muchas veces esas personas también están en una crisis porque cada persona enfrenta las crisis de distintas maneras a veces las personas maníacas son las que salen 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 y evitan evitan los problemas otras personas que enfrentan las crisis con depresión se deprimen hay otros que tienen delirio y que se imaginan cosas y se alejan de la realidad entonces la gente enfrenta las crisis de distintas maneras cuando uno ve a una persona que en el fondo hace mucho deporte o no sé o sale mucho de fiesta o sea no necesariamente está bien entiende sino que puede ser que también se está refugiando en eso claro no es que claramente yo creo que la Vale tiene una personalidad obsesiva o sea en todo lo que ella ha hecho siempre es muy intensa pero es preocupante y lo único bueno que puedo llegar como a rescatar de lo que estamos hablando es justamente de que la Vale ahí obviamente tiene sus carencias sus problemas emocionales pero siempre está como ella tratando de luchar y llega a denunciar que hay otras mujeres en este caso que ni siquiera se atreven ¿cierto? y ella siempre está por más que se exponga el tema salga a la luz pública todo ella todas las veces lo ha hecho entonces ahí hay como un mensaje que es contradictor de cosas y luego va y actúa como corresponde ¿no? después de aguantar ¿cuánto? no pero por eso te digo que es lo único que podría rescatar en esto que en el fondo trata a ella como de tirarse un salvavidas y decir no quiero vivir esto voy y lo pongo donde tiene que estar pero lo sigue a su vez repitiendo yo creo que uno no se da cuenta claro porque me imagino por lo por lo que la conozco digamos y yo le tengo un cariño muy grande a la Valentina me provoca una ternura como de una hermana chica ¿no? con toda su alegría como que uno me imagino que el caso de ella y el de muchas chiquillas a lo mejor debe ser que creen ilusionadamente encontrar una persona ideal y en el camino se van dando cuenta que las cosas no son pero uno siempre cree que el ser humano con el que estás compartiendo el amor es la persona perfecta para ti siempre apuesta de ganador exacto siempre tú apuestas yo creo por lo menos cuando yo amo me entrego por completo ahora ojo con lo que dice la Claudia que todo en torno a esto me parece que es un super punto y es un super tema ¿quieres que lea el tweet primero? para desarrollar Rosy mira la Rosy dice lo viví soy valiente al decir que salí de toda agresión salí de ese hoyo y ahora soy feliz y no permito ningún tipo de agresión que rico Rosy que rico que ojalá que todas las mujeres que en algún momento fueron violentadas de palabras chiquillas ya la palabra una agresión algo que ustedes no sienten que es cómodo que las hace sentir bien que lo denuncien y que puedan salir de eso ahora Claudia decía Valentina tiene la capacidad de denunciar la valentía la fuerza y pucha que hay que ser valiente porque hay muchas chiquillas que finalmente dicen ya yo puedo denunciar y ojo me parece perfecto que haya números y todo el tema pero hay muchas chiquillas que dicen ya yo denuncio pero después si este otro se entera que lo denuncie puede venir a matarme y acá es opinión mía estamos bajo una ley en la cual a lo más a la mujer le dicen ya tranquila estamos a poner una orden de alejamiento pero esa orden de alejamiento sea un saludo para la bandera es un saludo para la bandera porque yo no tengo nada inmediato mientras yo llamo al número directo a carabineros para decir que el tipo está llegando el tipo va y me apuñaló tenemos casos el caso de Navila Riffo que es el más impactante ella tenía una orden de alejamiento el tipo la había amenazado con un as entrando a la casa y no pasó nada yo también entiendo a las mujeres que tienen miedo de denunciar porque dicen que va a ser peor el remedio de la enfermedad es una cosa tremenda la que tú estás señalando pero es la verdadera realidad Nati está Cintia vamos con Cintia Rodríguez que dice quien brinda apoyo al hombre que es maltratado por su polvo algún servicio recuerden que la violencia se da en ambos lados va nuestra querida Bocenoff a buscar una alternativa también para los hombres y con respecto a lo que estamos hablando lo hemos mencionado sí lo hemos mencionado sin duda pero más allá de lo que estamos hablando nosotros no queremos enjuiciar a nadie tampoco vamos a hacer un diagnóstico psicológico porque no somos psicólogos pero sí creo que es muy importante lo que está pasando en las redes sociales con respecto a esto porque muchas veces hay mujeres que no se atreven a contarlo porque sienten vergüenza aparte vergüenza culpa o sea hay un sentimiento muy extraño porque en el fondo son víctimas pero sienten culpa y como tú bien mencionas también se sienten avergonzadas de contar esta realidad que viven entonces este paso que están haciendo muchas a través de las redes sociales de contarnos su historia es muy positivo porque es un paso hacia adelante hacia salir de esto o también un paso para que muchas mujeres se den cuenta de que no son victimarios sino que son víctimas y no tienen por qué sentirse culpables de la situación que viven dentro de sus hogares y te digo algo Nati en el paso del tiempo la gente muchas veces cree que el problema es solo de uno que uno solamente vive esa realidad y que ese infierno es único y no es así lo que estamos haciendo en Intruso hoy nos permite Claudia y revisemos el siguiente Twitter en que es una realidad que nos pasa muchas a ver que nos dice la Tracy que está por ahí también Tracy Campos dice terapia para los dos en una relación violenta fui parte de eso y la ayuda de mis seres queridos y sistema de salud fue primordial sumamente cierto también ahí está lo que falta por lo que señalaba Osvaldo es los seres queridos cuando uno por lo menos tiene un problema no sé siempre sabemos que vamos a contar con nuestros padres y también otra cosa que hay que entender yo también entiendo que cuando las parejas pasan por esto obviamente que de repente hay aviso la violencia verbal lo que le pasó también a Loreto Aravena lo que también nos conversamos otra vez esto de romper alguna cosa en la casa ese es un tipo de aviso a lo que probablemente puede ser una agresión física me pasa que cuando también ocurre la agresión física debe ser de un momento a otro uno en ese momento piensa que esta relación se acabó como que parece que ya después de un golpe no puede existir más falta de respeto dentro de una relación o que viene después viene también claro y uno puede entender también decir esto al poner yo una denuncia en Carabineros esto se acaba y al momento a lo mejor de los golpes la mayoría de las parejas están enamoradas al momento de los golpes en esta a lo mejor obsesión creada también puede existir malla de la culpa que la mujer puede asistir al contato también puede decir esto se acabó y ver que se acaba de un momento a otro una relación debe ser lo más terrible también hay que entender muchos puntos de vista dentro de la violencia y sabes que hay dos tweets que vamos a revisar que están muy interesantes si mira la Solange Machiavelli nos ayuda hace un rato una amiga preguntaba que que pasaba con los hombres y la Solange dice en el Cernam también hay un programa para ayudar a los hombres que ejercen violencia en este caso no que sean víctimas sino que apoyo para el victimario por decirlo de alguna forma ya y voy a leer un tweet que es terrible pero es real y por eso no lo agradecemos tanto mala hierba dice mi amiga denunció hasta que se cansó e igual su esposo la mató ni sus tres hijos le importaron este es el país real cabros lo leemos porque duele pero es el Chile real el Chile de la Karen Paola ya el Chile de 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 todo lo que hablamos todos los días duele duele Chile pero hay que pasarlo hay que superarlo y está en nosotras yo siento que acá hay una posibilidad tremenda en nosotros y en nosotras no es una lucha solo de ustedes pero las mujeres tenemos la posibilidad de hablarle a otra hermana mujer que esté pasando por una situación así quizás te va a escuchar más que un hombre pero es que se ha marcha que las mujeres salgan a marchar no no nos pueden dejar a nosotros afuera nosotros tenemos que ser parte de esta limpieza de mente o sea imagínate el tweet de la amiga lo que le pasó a su amiga es lo que yo te decía porque también denunciai y no se acaba y denunciai y no hay una verdadera protección hacia la mujer entiendo que en algunos casos sí pero entiéndanme que me estoy yendo a la mayoría y no hay una protección real la mujer cuando denuncia se siente más cagada de miedo porque denunciai y estáis sola no tenéis nada al lado no hay una red de protección entiendo que no pueden poner un carabinero por cada casa donde hay violencia pero sí pueden poner carabineros de tres comunas por un partido de fútbol entonces también yo siento que está mal repartido el tanto en ese caso que no hay una protección real a la mujer y por eso terminan en esos casos el centro de la lucha también es de nosotros nosotros también entre hombres nos tenemos que hablar de que no se puede gritar ni violentar ni menos agredir físicamente a una mujer no, absolutamente o sea ojalá fuese así que todos los hombres pensaran de la misma manera pero a veces es más difícil encontrar gente que tenga esa conexión real con las emociones tenemos más mensajes Roberto Fliss sí dice lo siguiente Karen Zamora dice tengo una amiga ella calla y acepta dice que no puede dejarlo a veces no sé qué más decirle o cómo ayudarla dice Karen Zamora claro es que yo creo que vamos por partes me quedo dando vuelta el tuit anterior que claramente es tremendo yo creo que acá hay varios puntos que no son menores el primer punto que es lo que dice Michael que es un tema ya país un tema político que lo decíamos la otra vez también hablando si no me equivoco lo de Loreto Aravena era como ¿por qué nuestros parlamentarios si pueden aprobar de un día para otro una ley del feriado y no se puede aprobar una ley que de verdad proteja a la violencia la violencia no solamente hacia la mujer sino que también hacia el hombre hablémoslo en general lo segundo me quedo dando vuelta algo que dijo la Nath hace un rato atrás y que también tiene mucha razón que muchas veces la mujer cuando es violentada se echa la culpa y dice a ver ¿qué hice mal? quizás estoy siendo muy coqueta quizás estoy siendo muy provocativa quizás estoy siendo no sé y se trata de echar la culpa con el fin de perdonar sabiendo que el que está mal es la persona que está siendo violenta entonces me parece que de verdad ya no solamente basta con salir a marchar de verdad yo siento que nuestros parlamentarios y nosotros digo parlamentarios y sociedad tenemos que ponernos las pilas porque la misma sociedad que muchas veces la vemos manifestando que muchas veces la vemos alegando por redes sociales no va y no se da el tiempo de votar y por eso están siempre los mismos están todos apernados y no hacen nada no hacen nada por avanzar de verdad que ya es crítico cada cierto tiempo estamos hablando de un femicidio estamos hablando de un tema de violencia y nadie hace nada entonces ¿qué nos explica y qué nos dice finalmente por qué una ley que está bien nos puede hacer contentos a todos o tenemos un feliado pero por qué esa ley se puede tramitar en un día y una ley que de verdad es un tema urgente un tema para ir no se hace nada y te digo algo me afecta este tema porque bueno hemos comentado que hay gente que cercana le ha tocado pasar situaciones de este tipo pero hay otro factor que no hemos considerado y que tiene que ver con el estrés postraumático de un niño un niño o una niñita que ve que su papá o su mamá le pega a uno u otro es algo que le va a quedar para siempre o sea ahí en los mensajes hablaba alguien de que el hermano o no sé cómo era la historia que había visto una historia de vida de golpes y él había repetido el mismo patrón por eso en ese sentido hay muchas mujeres que a lo mejor pueden estar viendo el programa que tienen a alguien o ellas mismas están viviendo esto de verdad o la misma amiga que nos escribió recién la misma amiga que nos escribió recién que la escuche no crean que porque dependen económicamente de un hombre y tienen que cuidar a sus niños deben permitir este tipo de cosas ayuda que la busquen que no se queden calladas porque esta ola tal como decía Sergio Chilen en escalada va a ir aumentando y ahí está el teléfono nuevamente en pantalla el 800-104 0008 para que busques información y te sientas contenida y de verdad todo mi apoyo y todo nuestro cariño me imagino para Valentina y para cualquier mujer en Chile que esté pasando lo mismo muchas gracias al público por permitirnos hablar de este tipo de cosas y seguirnos premiando con su sintonía es difícil cambiar el tema lo sabemos pero somos intrusos un tobogán de emociones y the show must go on atención señoras y señores una de la tarde 23 minutos es hora de spoiler señoras y señores tenemos los dos finales que hay para el cancanero si no lo quieres saber bajan volumen pero no cambies el canal entre él están corriendo en círculo señoras y señores pobre Marcelito Alonso pobre Asparito pobre Manesuet ¿Emma morirá? ¿O sobrevivirá? ¡Lo tenemos todo! ¡El intruso no perdonamos! ¡Porque somos los reyes del pop! ¡Cuánto Rusia loca! ¡A la vuelta de la pop! ¡No se cambie! ¡Vuelta con el inmediato! ¡Vamos! La teleserie de TVN El Camionero se encuentra en su recta final Los televidentes están viviendo con todos sus emocionantes últimos capítulos y nosotros te traemos un tremendo spoiler Resulta que la producción maneja dos posibles finales ¿Quieres saber cuáles son? Unos capítulos atrás nos enteramos de que Emma el personaje interpretado por María Elena Suet tiene un tumor cerebral Todos los episodios desde ahí en adelante sus familiares han intentado persuadirla para que se someta a una cirugía pero ella no quiere hacerlo En uno de los finales que habría preparado el área dramática de TVN Emma lamentablemente fallece y según comunicó el medio digital El Filtrador hasta se habría grabado un funeral Y el segundo final que la teleserie podría mostrar es el extremo contrario En él Emma se recupera y vive feliz junto a su pequeña hija Amparito Cada vez que se transmite la teleserie se transforma en lo más comentado de Twitter Con esto el canal estatal ha logrado recuperar la audiencia en un momento de la tarde en que parecía que todo estaba perdido ante las altas cifras de rating que lograba Mega Estoy emocionada al aire al aire la cosa la gente andaba más contenta y eso también es súper estipulante Y tal como ellos el resto de los actores del elenco también están felices con los resultados y con la percepción del público como Pablo Cerda por ejemplo que fue uno de los que más ganó con esta teleserie al interpretar a Genaro un personaje de los malvados pero que se transformó en uno de los favoritos del público porque resultaba ser bastante gracioso Este miércoles después de El Camionero podremos ver el estreno de La Colombiana que posteriormente ocupará el horario completo de la teleserie de Mane Suet y Marcelo Alonso ¿Qué te parecen los posibles finales que te contamos? ¿Le tienes fe a la nueva teleserie que comienza esta semana? Debería morir Emma para que sea demorable como Ángel Malo Pensé exactamente en lo mismo Miguel estamos coincidiendo en nuestros pensamientos porque si es que yo he pensado lo mismo me imaginaba no sé tenía en mi memoria el tema de Carolina Regui claro Carolina Regui ahí agonizando a la mamá de los machos Valentina Valentina también el rol de Alejandra Herrera en Mar Paraíso el último capítulo que se asemeja a Emma porque es un rol que sufrió mucho toda la teleserie que uno diría oye tiene que ser feliz en este último capítulo y no pero el peor muerto fue ayer el final de señores papi que muerto que fue ese final yo creo que después de ese final da lo mismo da lo mismo yo creo que fue el final más malo oye fue el final más malo como que dijeron oye tenemos que grabar el final era como y que hace ya pongan una costilla y bailando lo peor que esto hay un cambio de hábito un cambio de consumo en la televisión específicamente con las teleseries vespertinas que podría influir Michael en el final de esta producción dramática en estos finales que mostraba la nota de intruso y que Mane Suet de hecho habló el fin de semana en la cuarta y ella decía ¿sabes qué? yo misma quiero ver el final porque no sé a los actores no les han dicho qué final van a poner en pantalla supuestamente pero lo que tú decías Jenny tiene que ver con análisis que se hicieron que el hecho de que las teleseries de las 20 horas tuvieran a niños como protagonista en el caso del camionero hay dos niños que se roban la película en el caso de Ambar también atrajo un público infantil potente a las teleseries de las 20 horas atrajo muchos niños a ver estas teleseries por lo tanto hay teorías que llegan a hablar de que sería muy traumático y muy dramático para estos niños ver que la mamá de la protagonista que la soa Emma la señora Emma muere sería muy fuerte para los niños y por ahí hay algunos que se inclinan a que el final sería justamente el de María Elena Sued salvándose de este tumor de que todo el mundo la convence de que se opere y que no queda con los efectos secundarios yo dramáticamente y yo soy un fanático del camionero dramáticamente no es que quiera que muera ella pero siento que es más sabroso para el drama para el lío argumental que efectivamente fallezca la manera yo no estoy de acuerdo contigo esto de proteger a los niños no es teoría mía es lo que circula por eso digo que esto de proteger a los niños con un final uno cuando era chico se tenía en San Parco cuestiones terribles la muerte de Nise y uno mediendo cabrón chico la muerte de un montón de personas la muerte de Bambi fui a ver al Rey León sobrevivía la muerte de Nufasa no importa nada pero mira cómo está no pero es que eso es parte de la vida en fin viste al Rey León hay gente que por ejemplo Logan ahora que mucha gente dice que es X-Men bueno no llena los niños no lo cuentes es muy violenta digamos pero que tanto si es violenta si no importa yo fui a ver la granja micaña que cuando tenía 10 años y por eso quedé así bueno y Marco que buscó a su mamá hasta el cansancio Dios mío de los apellinos a los hombres yo me quedaría Jenny con el final de que muere Manesay yo estoy de verdad no por matarla no por matarla pero sabes que no no tampoco por ese lado porque yo creo que es parte de la vida si uno lo único que tiene claro cuando nace es que algún día vamos a morir entonces hay que tratarlo la muerte yo creo que hay que tratarlo justamente desde ese enfoque desde enseñarle a los hijos que es parte de la vida que claramente va a ser un dolor tremendo para cualquier ser humano tener la pérdida de cualquier persona cercana pero es lo único que uno puede tratar de transmitirle y de brindarle herramientas como para poder enfrentar ese momento que a todos nos va a tocar vivir en algún minuto yo no estoy de acuerdo entonces yo creo que por ese lado me lo tomo por ahí porque creo que es parte de la vida la muerte entonces hay que darle hay que sacarle el miedo a los niños de que eso va a suceder yo la dejaría a mi iba yo la dejaría a mi iba la mataron tanto en la gala que mejor para que la vamos a matar si la mataron y se iba a venir hasta ahí sufrió si pues entonces que ahora yo la dejaría a mi iba tan linda man eso y gotes todos los que te mataron estoy seguro que fue a Alberto Plaza así que pero ya te veía guapísima igual que siento que sería poco consecuente que ella sobreviviera ¿me entiendes? en el fondo que ha sido un drama y llanto constante y en el fondo como que nos hemos sumergido en lo más profundo de la teleserie por eso todos queremos un final feliz no pero ese es el tema o sea sería consecuente con la teleserie porque ha sido drama tras drama sufrimiento de sufrimiento en el fondo el público que quería comedia lo está viendo en mega ¿cierto? esto es como para un drama un culebrón de aquellos entonces sería consecuente con lo anterior pero en todo caso nos haría muy bien a todas que vemos que vemos esto que tenga un final feliz ¿cierto? siempre que siempre esperanza a través de la ficción igual sigue yo el viernes subí a mi Instagram Story un par de videos del camionero y llamé a la gente a hacer un debate efectivamente porque la lucha ahora es que Emma dice déjenme en paz yo estoy cansada no me voy a operar quiero déjenme a mí vivir tranquila lo que me queda porque si me opero puedo quedar sin memoria puedo quedar con muchas secuelas y yo invité a ese debate si estaban o no de acuerdo con la postura de Amanda Sued y hablando un poquito de la eutanasia también y la mayor parte de la gente y esto lo conecto con lo que me decía la Claudia que hay que enseñarle a los niños que la muerte es algo normal que es parte de la vida la única seguridad que tenemos en la vida es que no vamos a salir vivos de acá ¿cierto? o sea la muerte ¿de acá? y mucha gente me decía mucha gente me decía esa es que uno respeta uno respeta el derecho a la vida que uno pueda escoger y qué sé yo pero acá ella no ha luchado nada ha tenido una lucha recién de tres días entonces también uno dice también a los niños hay que enseñarles que en la vida se tiene que luchar por lo que uno quiere lograr y el personaje de Amanda Sued es verdad donde se entera de que tiene el tumor y a los tres días finalmente ella decide que no se va a operar que se va a morir en cinco meses entonces también siento que con los dos finales se le da una enseñanza a la gente el luchar para poder tener las cosas y el que la muerte es algo normal muy justo 13 horas 40 minutos y quiero pedirle algo al mejor panel de la televisión chilena un aplauso para el intruso un aplauso para el público que es el mejor público sin duda de la televisión del mundo mundial quiero pedir atención que levante la mano aquel que le gustó el final de señores papis no va a sonar decepción total de Rusia decepción total lo decía Roberto lo impostaba más fome que el final de señores papis perdón me preparé preparé un cóctel dije no vamos a hacer el amor a esa hora porque necesito ya Roberto tu vida sexual no me interesa nada bueno la hice post señores papis me obligó a verlo Roberto me obligaste a verlo ya claudita vea señores papis porque mañana lo vamos a comentar porque va a estar muy bueno pero de verdad me pasó como que se le olvidó como que venía el estreno de la otra televisión y dijeron chucha no grabamos el final como que es como cuando el vocabulario de Roberto bueno bueno mejor que le ignoramos al final y fue ya grabamos el primer capítulo de nuevo ya bailan un poco y terminaron bailando muy mal oye a mi me huele a señores papis 2 lo que pasa es que la sintonía los acompaña durante muchísimo tiempo el elenco es tremendamente potente y hemos visto otras producciones nacionales que también tienen seguidillas y esto tienen secuelas como soltero otra vez y yo creo que señores papis va a tener una segunda pasada en la televisión porque ese final como que me parece contundente yo me imagino que deja una puertita abierta recordemos que era una licencia argentina o no si pues era una licencia argentina y hubo segunda patita ya no pero pero recordemos que a ver esta es una inspiración en esa licencia argentina de hecho un papis de argentina son cuatro padres acá son tres mezclan las personalidades recordemos que va a haber una obra de teatro que ellos ya están preparando con los personajes de señores papis por el vínculo emocional que generaron con la gente ahí ya hay como puede haber una continuación de personajes a mi me parece que el final de señores papis no es algo distinto a lo que hemos visto con otras teleseries y es un poco la lucha de a ver lo económico con el arte lo vimos en el final de vuelve temprano se acuerda el final de vuelve temprano hasta la televisión de televisión nacional de Chile que también criticaron mucho oye fueron como escenas pegadas que se yo y salió su libretista y salió su libretista en el caso puntual de vuelve temprano diciendo ¿sabes qué? eso no es mi culpa yo preparo un capítulo final de 45 minutos pero el canal como es su producto ese capítulo final de 45 minutos me lo desarma me lo destruye y arma 5 capítulos entonces claro el clímax que el libretista tiene preparado para el capítulo final se vivió en el capítulo antepenúltimo y el capítulo final termina siendo el compilado de las cuatro escenas felices de la teleserie si tú lo tienes como es el original es un buen final pero acá nosotros vimos un pegoteado de escena donde era comercial 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 una escena comercial 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 pero es por eso que la industria para generar más sintonía y para generar más oficios que paguen finalmente desarma un capítulo final en 5 partes o sea bajo ese concepto el final real de Sino de Papi se ocurrió el viernes o el jueves yo me imagino que es la misma sí porque ya el día viernes estábamos hablando de esto de la posible muerte de Pancho Melo del personaje de Pancho Melo entonces probablemente claro y ahí me hace mucho sentido lo que tú dices y qué mal solamente es una falta de respeto al público por un asunto comercial ojo ha pasado buenas telesiones y me imagino que puede ser lo mismo y ahí te imagino mucho la televisión gringa que el último capítulo el season final como le dicen al último capítulo de una serie una teleserie siempre se da de manera íntegra de repente es un poco más extenso no lo mismo pero tiene que tener un buen desarrollo porque es el final con lo que nos vamos a quedar todos y ahí yo estoy de acuerdo contigo me preguntaron de oreja en esta ocasión yo hubiese por ejemplo matado a Pancho Melo porque era un personaje tan querido queremos matar a todos no 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 pero en esta ocasión yo creo que hubiese sido te apuesto que daba que hablar si se moría Pancho Melo en vez de que hoy no se casó porque se lo llevaron preso porque se robó la grúa final malo que era el creativo me lo vale estoy seguro que el hermano estuvo detrás del último capítulo independiente de que no fue el gusto de Roberto y de muchas personas en las redes sociales hay más personas pero en el rating o sea marcó un tic de 37 puntos o sea todo el país viendo señores papis 37 puntos bueno yo creo que del festival de vida que va con 42 más o menos claro es que una cosa es lo que dicen las redes sociales ya donde hubo una decepción clara y otra cosa son los números de la industria o sea como tú dices Rusia loca es una cantidad de rating que no veíamos ya desde hace mucho tiempo o sea son 37 dijiste de promedio no pic el promedio lo tengo 37 el promedio 34,5 claro es según es como un capítulo de intrusos cachai pero perdón decepcionas a la gente imagínate los comentarios de día no fueron de lo bueno que fue el final sino de lo decepcionante entonces que espera después la gente para la próxima tele serie que el final sea fome o entender de que las tele series realmente terminan en el antepenúltimo capítulo no terminan en el último porque en el último solamente nos muestran todos corriendo en la pradera y después fin horrible mal editado al fin sin ir más lejos Michael me decía que no es la misma guionista pero es el mismo equipo que hizo Alguien te mira se acuerda la tele serie de TVR nocturna que también había una expectación tremenda para el final y al final ocurrió lo mismo el de Alguien te mira era buenísimo no es que no si me estoy diciendo fue lo mismo pasó lo mismo de publicidad el de Alguien te mira el de Pacto Reyes 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 ah no no el de Alguien vuelve temprano vuelve temprano por eso es lo que llamamos más conocían intrusos como ponte el chaleco ponte el chaleco vuelve temprano pero bueno pasó lo mismo yo me acuerdo y que fue pura publicidad y al final como que lo que decía anteriormente como que fue el capítulo anterior y ahí es cuando la ligretista habló lo que yo te contaba ah perfecto eso oye que buenas las palabras de Roberto Nicolín me gustaron oye hay muchos memes en redes sociales muy chistosos dice un pésame a todas esas almas que se murieron de sueño todo un año para este fin verdad claro el típico así como me estáis de la noticia también con el fin o sea hay muchos memes en redes sociales objeto de burlas pero la sintonía acompañó a esta programación y creo que tiene que ver con la hora teatro o probablemente con una segunda continuación no puede ser que tenga ese remate una serie tan seguida algo tan simple ahora vos con la teleserie que viene que siguió ayer en la programación que despertó a nuestro pecado es de Pablo Illani y Pablo Illani viene como historia en buenos finales oye pero a esa teleserie le tengo fe al final solo destacar que bien la actuación de Jorge Zabaleta solo destacar eso yo creo que es tu oye procuro que es tu nuevo jefe le está nuestro pero cuando le actúa súper bien en toda la teleserie y el final él destacó lo demás va a su mejor Roberto yo lo único que sé que nunca más te hago atención porque durante semanas hemos querido hablar de este tema y hoy finalmente lo vamos a hacer incluso analiza a continuación la llegada sí van a escuchar bien la llegada de Andrónico Lúxica a Twitter y como un empresario poderoso llega y se mete a la red social que más odio tienen atención porque a nuestro juicio resulta que se está convirtiendo Rusia en una especie como de personaje popo ¿o no? un icono popo de esos que nos encanta conocer y también nos permite dilucidar la personalidad de un empresario tan exitoso ¿no? que se pone a contestar cada mensaje y que tiene tiempo para poder incluso sacarse una selfie y juguetear con ellos detalles de cómo podría surgir el crecimiento en imagen en cariño en la gente a través de este trabajo tenemos una nota y luego la vamos a analizar mira, póncalo Chile en Twitter haciendo de las suyas y conectándose con toda la gente ¿qué consecuencias fue? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿y va todo bien? ya ¿qué pasó? 13 horas y 53 minutos iba, repito iba todo bien con esta nota iba todo perfecto ¿qué pasó? lo escribe Roberto Bancóler en intruso en la red hasta ahí todo bien le dejo mi mail por mensaje directo para que me saque de aquí y me lleve el canal 13 señoras y señores Roberto Bancóler atágan de poner tu cabeza en una bandeja de plata eres un traidor Javier Urrutia el jefecito más lindo de la televisión te espera en su oficina comentamos esto y más le has escrito al trónico de respuesta ¿qué te parece? ¡Lucianoca! ¿cuándo? para arriba a la vuelta a la vuelta a la comercial ¿qué significa de tu modelo? vamos a conversar a la comica te va a dejar Roberto te va a dejar en este programa estábamos felices hicimos un informe yo diría completísimo de la llegada de Andrónico Luxic a Twitter y uno de ustedes en específico Rusia loca Roberto Bancé peor que Judas música de Judas por favor hay que ser honesto en la vida música de Judas por favor ahí sí le ha escrito el siguiente tweet a la cuenta oficial de Andrónico Luxic dice estimado Andrónico estamos hablando de ustedes en intrusos le dejo mi mail por DM para que me saque de aquí y me lleve a Canal 3 Roberto quiero informarte no me arrebento nuestro jefe te espera en su oficina después del programa no me arrebento así como lo hizo Roberto hay mucha gente que también le ha pedido trabajo derechamente y gente que nos comenta como por ejemplo vamos leyendo uno cada uno por favor mira a ver está con nosotros Gisela Toro Osvaldito ¿qué dice? dice me agrada ese señor es entretenido interactuar con él a través de Twitter soy seguidora de él arroba a Luxic la verdadera Chimu Klau dice así el tío Andrónico Luz Luxic podría rajarse con un asado poderoso así una juntebria así una juntebria ahí nos sumamos poquita está aquí Michael mira aquí te dice muestren ese sticker que hay de Andrónico y mira ahí muestra un sticker que tiene efectivamente hojitas soy un sticker como cualquiera con la mano típica pero un sticker poderoso como cualquiera pero poderoso vamos a dar ese mensaje que es Bárbara que dice usted querrá candidatar para presidente mira Bárbara justo le pregunté eso también vamos a ver que nos responde hay varias cosas que son interesantes de la vida también de Andrónico Luxic parte todo como una pequeña mina y después de 50 años es el hombre más rico de Chile era hijo de Policarpo y Elena y hoy día en el fondo es muy entretenido seguirlo porque es parte de nuestra cultura pop y vemos que sortea incluso libros a través de sus redes sociales de hecho hace poco sorteó mil libros que tú tenías que como que inscribirte como para postular hasta a este regalito y sorteó mil libros entre distintas personas que llegaron esa ficha pero que hay detrás de esto Osvaldo porque hablábamos en Pauta hoy día de figuras muy poderosas en el mundo que a través de ese contacto común y corriente con la gente se han ganado el cariño e incluso el voto en algún momento me gustó mucho la nota porque la nota yo creo que buscó el origen y lo encontró donde él se pregunta en el video en ese video donde él habla y dice nadie me conoce donde su hijo le dije nadie me conoce de que forma me puedo hacer conocido en este mundo en el mundo de las redes sociales y me parece el caso él es bastante peculiar porque lo logra en la red social que probablemente tenga más odio dentro de todas las redes sociales y todas las aplicaciones y él logra darlo vuelta él ingresa a internet en enero y ingresa a internet y las críticas son tremendas hacia él toda la gente le responde cosas malas y logra darlo vuelta en menos de un mes donde de verdad tú lees todos los comentarios son peticiones saludos e incluso al igual como ocurrió con Emilio Sáder en un personaje serio nuevamente a él le ponen el título o el título de tío o sea ya lo estamos familiarizando para todos hay un carabinero que roba pero roba sus tiros en un extra la mamita de que estamos hablando hay uno ya lo han titulado como el Paco Mino el carabinero ultra Mino que roba sus tiros sus tiros quién pensará la institución de esto estará permitido podríamos verlo haciendo un baile sexy también son la gorra tenemos un uniforme y luego se comenta hace rato que los carabineros de Chile están dando de qué hablar en internet y es que la imagen de una de las instituciones más valorada por los chilenos ha ido adaptándose a la tecnología y las redes sociales han sido un gran lugar para esto pero no solo en Twitter los carabineros dan de qué hablar por sus memes porque resulta que en Instagram hay uno de ellos que uff está robando pero se está robando las miradas de todas las mujeres porque pucha que está Mino chiquillas les presento el Cabo Muñoz vayan ahora a buscarlo con arroba Z767 y disfruten él es el Cabo Muñoz y por estos días saca suspiros entre su fanaticada de su cuenta personal de Instagram donde ya tiene más de 26.000 seguidores y ha dejado demostrado que el uniforme es un plus a la hora de seducir al sexo opuesto guapo besos y abrazos me encanta su cara de serio Cabo Zeta cómo me gustaría hacer tu lema guachito lindo Zeta ese trasero el policía más lindo te robaré esta foto para mi colección así que puedes apresarme Lindy eres tan lindo te ves muy guapo Zeta eres zurdo qué bacán cada vez somos más yo también soy zurda lindo Carlos qué top me encantó tu foto original saludos poli hermoso mi setita se me arregló el día besos con esto ahora duermo bien ven chiquillas que no miento en intrusos conversamos con nuestras queridas famosas para saber qué les parece la faceta de este guachón perteneciente a una de las instituciones más respetables de Chile será que la fantasía del uniforme con él toma más fuerza le voy a mostrar una foto de un carabinero que se está luciendo en instagram qué te parece me lo tiene más de 26 mil seguidores ah un montonazo me parece guapo la verdad que es guapo pero está haciendo furor por lo que veo acá yo amo los carabineros de Chile lo tengo que decir y lo digo siempre que tengo la oportunidad son impecables cómo se visten los uniformes la verdad que eso es para sacarse el sombrero me encanta yo tengo un hermano que es carabinero que es un poquito más chico que yo y es igual de mí pasa que no sube fotos así pero pero bien bien me parece muy bien un gran beneficio a la comunidad además de ayudarnos de protegernos me parece como buena recreación a la vista ¿cuál es? ¿el de adelante? sí, mira guapo ¿te gusta? sí esta faceta de los carabineros que se muestran más más sexuales no sé si por como que por ahí queda un poquito poco serio al verlo pero igual está guapo pero como el cabo Muñoz hay muchos más porque no es el único y es que hace algún tiempo fue a través de un grupo de Facebook donde pudimos ver un amplio remillete de guapos carabineros deslumbrando a cientos de seguidoras con sus atractivas fotos ¿y a ti? ¿qué te parece que los carabineros muestran su lado más mino a través de las redes sociales? que bonito nos escribe y dice carabinero Muñoz está pa' comérselo oye mucha gente quiere saber algo historia de de este carabinero que la verdad que saca ¿dónde viene? ¿qué comisaría trabaja? te cuento algo de él le gusta mucho la música le gusta más Luma no es oye está viendo algo más dice no es casado así que aún no tiene esposa igual igual nadie quiere ir a su matrimonio porque nadie quiere recibir el parte digamos muy maniático de la limpieza y ama a su país es orden y patria y también tuvo una pareja hace un poco de tiempo pero terminaron de gope fue una cosa terrible un aplauso para Osvaldo Osvaldo es un guionista por eso Osvaldo solo es una guita y le regalé el próximo año vamos que se puede 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 yo voy a ser su guionista o por último el que te dio a la chela pero perdón es que sea tan directa ¿no? chiquilla ¿quién no ha tenido una fantasía ¿uniformal? ¿uniformal? después de ver Tom Cruise con Tom Cruise con ese traje todas las fiestas de este día de soltera sale el minero el carabinero yo le diría a los chiquillos que podrían empezar a actualizarse un poco hacer un calendario anual una cosa ¿cómo viene? claro una cosa bien o sea porque de verdad que hay mucho si viene él es un ejemplo de un buen carabinero mira sus labios mira sus ojos estupendo el hombre pero yo no me puedo conformar con eso yo quiero un calendario anual no a los carabineros con la luma con las esposas pero sí Jenny ¿por qué no? o sea si ya las cosas están tan relajadas hoy en día pero siempre el respeto ante todo pero igual nos merecemos un poco más tenemos un tuit pero a mí me intriga que pensará la institución de esto habrá ciertas reglas Nati a ver si me lo cuentas en un segundito más pero revisemos este mensaje vamos vamos con el Nicole Lujara dice intrusos pop no me gustan los uniformados pero el otro día vimos unos que daban ganas de delinquir para que te llevaran detenida la Nicole quería que la llevaran presa la Nati tiene como informe ya tenía todo sexual pero que tienen derecho a publicar al igual que todas las personas tienen derecho a publicar cosas en redes sociales pero sí les han sugerido en varias oportunidades que si están en una actividad una celebración privada que no estén de uniforme se van a subir fotos en el fondo es una sugerencia pero sí tienen todo el derecho a publicar en sus redes como cualquier persona sería bien como alcohol mezclado con el uniforme imagino que pero sexy te quiero ver como uniforme a ti o sea y ojo que también las uniformadas son muy sexy carabineras porque si uno firmaba colegio estos tiempos no están con la pregunta ponme Wonders Detroit por favor de música pregunta para mujeres para ustedes representa algún tipo de fantasía sexual dicho lo que sea el tema del uniforme digamos ya sea carabinero bombero sea aviador de colección a los marinos no sé por qué no sé no les excita el uniforme a la seguridad lo que pasa es que a nosotros nos gusta sentirnos seguros y el uniforme hace sensación y la seguridad y la seguridad a sentirse segura con su uniforme el uniforme también el uniforme a mí a mí a mí a mí me gusta el uniforme los marinos me iba ya a la avenida con mi abuelita a mirar a los carabineros para visitar y los pilotos también andando uniforme también llamadas todas las zapatas se pasaban rayos a los pilas a mí me gusta a mí me gusta como ese pantalón apretadito que usan y se les nota todo todo el físico de los pompis bien redondos también bueno estoy necesitada ok ya y se vive aquí y se vive aquí y se me acaba de comprar un pantalón muy ajustado digamos un poquito un tono azul digamos que me hace ver digamos como un aviador digamos ya perdón aviador pero de salen que es aquí 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 así no se escribe la menina y nos han tenido una fantasía Yo vivo al lado de una comisaría Imagínate Debe mirar con la banderita Pero como que ha mejorado La cosa o no Idea mía, uno era más chica y no miraba con los mismos ojos Ahora está como entrenado Como tonicitado Hablando de nuestra amiga Que vive al lado de una comisaría Yo al lado de los bomberos Olvídate cuando lavan el camión con la manguera Ya, pero Claudia, por Dios Pero lavanse que duérnese La han metido preso ¿La han metido preso o no, chiquilla, usted? Oye, ¿cómo está su producto tan íntima? No, no Hay gente ya que está viendo incluso Lo mandó incluso al grupo Parece que hay pelea de uniformados porque los de gendarmería Parece que también están compitiendo por quienes son los más minos Ahí mandé una foto al grupo Muchas chicas están tomando fotos de gendarmes Voy a ver el tiro Es que hay más carabinero que es Creo, no sé si La institución más creíble de Chile Uno se siente absolutamente protegida Por esa rigurosidad con la que te hablan Yo de verdad que he tenido las mejores experiencias de un carabinero Y además yo siento que el hecho de que estén en mi Instagram Y que se muestre Oye, el hecho de que se muestre en mi Instagram también los acercan en fondo Porque es una institución Son poderos, son autoridad Pero ahí te los veis como más cercanos Entonces se enfrentan de una forma más amena al momento de que te vayan a sacar un parte Que se yo Lo vamos a repetir de que es la institución más confiable del país Que a nivel latinoamericano también Nuestros carabineros están muy bien evaluados Pero no le quitan una pregunta Porque hay mucha gente que también dice Opina, está dando las opiniones Pero es que le quitan la seriedad al trabajo de carabineros Hay algo que también es muy positivo Que es la cercanía ¿Cierto? Cuando en fondo Puede ser que quizás esos memes de comunicaciones Quizás no son tan serios Pero sí generan cercanía con una institución Que es la que está preocupada De la seguridad de nuestro país Y de nosotros Entonces me parece que la cercanía es mejor que la seriedad en este caso Señor carabinero, señor caramba Lo que vio de Roberto en su Instagram Que no lo vamos a dar, ¿ya? Lo voy a decir en el próximo tema Atención chiquillas Queremos instalar una guerra de los sexos Como dice el cochecer A descargarse chiquillas La pregunta es ¿Son picotas o somos picotas los hombres? La noticia es El ninguneo nacional A Mario Ortega por pinchar con Fran Oturraga Los hombres creen Los hombres dicen Los picotas dirán Que Mario Ortega No merecería, digamos La belleza De Fran Oturraga Queremos, tenemos la noticia Pero queremos debatir Rusia loca Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¿Por qué no podría él Con su seducción Conquistar a una guapa mujer? ¿Ah? ¿O ustedes creen que solo a nosotros nos interesa el envase? Chiquillas, aprovechen las redes sociales para apelar a partir de ahora ya a todos los hombres del país Nos quedan todavía mucho más ¿Qué le pasó esto a otro famoso como al compadre Moncho en algún momento por la tía Teta? ¿O a la gala carnivora con el guaso? La belleza no es todo La belleza no es todo Obedece a tu sed No, 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 no Vamos a ir a la pausa Volvemos a ampliar nuestro tema Leemos todos tus comentarios Esta es la clásica canción Que le ponen a los hombres que no salieron tan agraciados que digamos Pero fijo, tienen algún talento oculto por ahí Y bien lo sabe el chico doble tentación Mario Ortega Que nacido objeto de burlas Tras la filtración de su cita en Fantasilandia con la voluptuosa Fran Nondurraga Besos y abrazos no quitan pedazos Eso dice al menos el antiguo refrán Y al parecer estos dos chicos reality se lo tomaron bastante a pecho Y si no me creen, miren las fotitos que les tenemos Evidentemente luego de esta romanticona salidita de los tórtolos Los medios no tardaron en replicar la copucha Y si se trata de redes sociales Nada que hacer Los ingeniosos no tardaron en aparecer Un hombre que sabe de estos ninguneos es Adriano Castillo Más conocido como el compadre Moncho ¿Por qué se preguntarán? Esta guapetona que te acabamos de mostrar Es la vedeta argentina Beatriz Alegret Quien es su pareja hace más de 30 años Ante esto, el ex integrante de Los Venegas Nos comparte su receta para conquistar a una mujer guapa Las mujeres son seres muy particulares Nosotros los hombres generalmente vemos una mujer linda Y andamos todos detrás, ¿cierto? Pero las mujeres son otros Tienen otra forma de ver las relaciones afectivas Las mujeres buscan proyección Buscan protección Seguridad A las mujeres les encantan los tipos divertidos No los payasos Y si hablamos de casos similares de celebridades del espectáculo nacional Hay para todos los gustos Nicolás López y Amparo Hernández Nuestra querida Gala y el Guaso Isla Julio César y Laurita Tonka y Paribet Tator y Camila Reca Barren Y el negro Piñera y sus guapas parejas Entre tantos otros casos Digan lo que digan Super Mario se ha convertido en todo un galán Y al parecer lentamente está conquistando el corazón de la modelo ¿Por qué los hombres feos no pueden estar con chicas guapas? Claro que sí Mi querido Maldo hay un meme en puerta No Carmen Gloria Carmen Gloria nos escribe y nos manda un meme de verdad Dice Mañana entro a clases y esto me inspira Dice Cuando veas que tu semestre va pésimo Que tus compañeros te abandonaron Que aprobar tus ramos es imposible Recuerda que Mario Ortega se está sirviendo a la franu ¿Por qué no leíste? La máquina de confesiones universitaria ¿Por qué no leíste arroba roberto te amo? Que envidioso Pero mira eso Eso lo escribe arroba Carmen ¿Cierto? Una mujer Y dice sirviendo ¿Cierto? Pero ¿Sacó? ¿Sacó de una página? Ah Porque No es lo importante del Twitter Roberto te amo Lo demás está Oye independiente Háblemos de mí Independiente de la actividad ¿Por qué una mujer tan linda como la frana Se podría enamorar de Mario Ortega? Con el sentido del humor que tiene Con la alegría, genialidad O sea eso a uno le llama muchísimo la atención Y estoy segura Que ella finalmente se podría enamorar de él Además hay un dicho muy antiguo Claudia No sé si tú lo has escuchado ¿Que tendrá el petiso? No ¡Epa! Oye la canción Que tendrá el petiso Cuando las provoca Que tendrá el petiso Que a las mujeres Las vuelve loca O sea eso no ¿Cómo no conocen este temón? Es algo Lo voy a hablar Lo conozco pero me gusta Ay 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 Oye el último tweet Dice el secreto es hacerla reír Hasta que se le olvide Que es feo Que es feo Se me acabó el programa ¡Atenemos que se me hace misiones! ¡Vamos a forzar! Se le hizo cortísimo Rusia loca Lo pasamos súper bien Me encanta estar con ustedes chiquillos A mí no tanto Muchas gracias A nosotros también No nos entusiasmamos más A Luisa Si te respondo No Uy La mañana Detalle de la calle Se va para Miami ¡Aúl! Ya Nos encontramos mañana A las 12 puntos Gracias por todos Los queremos mucho Sean felices Disfruten la vida Como si fueran una última vida Gracias por todo Hasta mañana Soy la Mocena Impagina Yo no necesito Variaciones Ni dolores de cabeza Solo me botan mis amigos Y un trajito de...